Rafael, por ahí te veo Hola Andrea, ¿cómo está todo? Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas? Bien, todo bien, todo bien Ah, qué bueno ¿Qué tal el clima por allá? No, esto es calor parejo ¿Sí? Sí, no ¿Y si vas de qué? Creo que lo mínimo que he visto yo en la madrugada como 21 Y es exagerado, así súper frío, casi que nevando ¿Cúcuta es 21 lo más frío? No friegues Sí, en la madrugada, ¿no? En la madrugada En la madrugada, sí Y entonces ahora, no sé, a mediodía, ¿cuánto puede ser? ¿30? No, lo normal, o sea, cuando un día, digamos, que está normal Son 32, 33 Y cuando está así que es imposible Llegamos hasta 37 ¡Guau! Pero ahí ya no hay casi montañas, o sea, hay buena brisa Sí, pero depende de la zona donde estés Porque por lo menos donde yo vivo está como un poco más abajo Hay otras, como otro barrio, como está un poco más elevado y se hace como más brisa Ok, ok, ok Ah, bueno Uy, no, no sabías que Cucuta era tan caliente Sí, no, de hecho, yo, claro, yo, nosotros estamos aquí, pero yo digo, mi esposa, mira Lo ideal de repente es un sitio que está un poco más frío Claro, tú, tú, ¿de dónde vivías en Venezuela? ¿Caracas? No, no, en Barquisimeto, se llama la ciudad, el estado de la barquisimeto Ok, pero allá no sé, pues yo considero la cultura venezolana, digamos, como que ya estuvo más temprana Los aires acondicionados y todo eso que la colombiana, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es la cuestión de la luz, pues allá la luz es regalada Ah, bueno, sí Aire acondicionado prendido todo el día Yo, yo, yo no sigo en esa ciudad y viví en esa ciudad, digamos En la última, en el último año, el clima no es así tan caluroso O sea, allá el clima de repente, lo máximo allá en Barquisimeto puede tener 27, 28 Ah, no, claro, mucho Más, más, más moderado, más tranquilo Sí Actualmente hoy estaba viendo una publicación, por es que se me olvidó de la alcaldía de Cácerca de Cúcuta Que fueron para, suelo llamar, corregimiento, regimiento, algo así No, no, primera vez que escucho esa ¿Corregimiento? Corregimiento, se le dice acá, ¿no? Corregimiento Yo le he preguntado a mi esposa y me dice, no, cuando le dicen corregimiento es como una zona súper rural Bueno, sí, no sé bien, sí Y entonces, el alcalde de acá fue un corregimiento Tengo que buscarle el nombre Un corregimiento acá cerca Y entonces coloca la foto Y hay neblín y todo O sea, es un corregimiento de aquí de Cúcuta cerca Y dice, es súper frío Y yo, bueno, pero ¿y dónde queda eso? Claro, queda como a una hora y media de acá Ah, bueno, viejitos Me pareció súper raro porque Pues ya no, con este calor que corregimiento en Cúcuta va a ser frío No, claro Uy, fue más que no sabía esas temperaturas Corregimiento Estoy buscando precisamente Sí Voy a hacer una prueba, creo que ya entró Juan Y Doris, hola Juan y Doris Voy a ver si puedo compartir la pantalla ¿Cómo vas, Juan? Bien, bien, gracias Qué bien, qué bien Y Doris, hola, ¿cómo estás? No, Doris, hoy no nos escucha Bueno, fíjate No te interrumpa, Andrés Se llama corregimiento Ricaurte Se llama Ricaurte Ah, Ricaurte, no, ni idea Pero mira Según la definición Pues esto, yo no sé quién lo escribe No, para el streetmap Es como a un nivel De, o sea, es una subdivisión de un municipio Pero como equivalente a una ciudad Pero en la parte rural Sí Está complicado Sí, o sea, eso es rural Hola, Doris Buenos días, qué pena Buen día, Doris Tranquila Juan y Doris Ustedes que conocen más de esto ¿Cómo es un corregimiento? ¿Cómo se vive? ¿Cómo es eso? Un corregimiento es un casco urbano Pero que hace parte de un municipio Es decir, digamos Hay municipios que tienen varios corregimientos Que hacen parte del municipio Un ejemplo Digamos, Acacias Acacias es un municipio Cuyo casco urbano pues es grande Tiene alrededor de 80 mil habitantes Y tiene varios corregimientos Por ejemplo, uno es Dinamarca Entonces Dinamarca es un corregimiento chiquito Que queda dentro de Acacias Pero pues no alcanza a ser un pueblo ¿Vale? Acacias meta Hagamos el ejercicio que yo no lo conozco Ay no, le di al preciso al río No, no era eso Me pareció Me pareció Porque primera vez que escucho Corregimiento como tal O sea, aquí en OpenStream Adicionalmente también está Como delimitado el corregimiento Sí, eso es lo que yo no sé Cuéntanos, Juan Pues es que sí hay varios Varias como Convenciones o tipificaciones Para esos places Yo no sé si ustedes han visto En el wiki Algo que se llama place Hay uno que es Hamlet Digamos, el Hamlet yo lo estoy utilizando Para veredas Entonces ahí sí hay varias Varias como Convenciones o sí O etiquetas De acuerdo como al tamaño del casco Que uno quiere Como Como representar Ok Pero lo que tú nos contás Morita Antes de pasarnos al wiki De De place Que me parece chévere Cuéntanos ¿Cómo fue Acacias Meta? Acacias es el municipio Del departamento del Meta O sea, es una subdivisión Un poquito Pero entro yo a OpenStreamMats Y Y si quiere comparto yo Porque ahí nos podemos Demorar Es que no está pegado O sea, es que esa es la diferencia De un segundito Ah, listo Yo ya me registré Pero igual no me La opción de compartir pantalla O no la veo Ah, bueno Ya te paso Make Presenter Ahí te Te pasé Hoy sí me están escuchando ¿Bien? Sí Ah, listo La vez pasada fue un sufrimiento Rafael ¿Dónde está el OpenStreetMap? ¿Cómo hago aquí? O sea, yo sí he entrado a este Pero nunca me aparece el OpenStreetMaps Cuando quiero No, por OSM no Te toca OpenStreetMap Una palabra completa Sí No, la vez pasada Rafael Mi computador fallo Y Doris Y cual Pero no Escucho No lo vemos Nada Con sufrimiento Para ellos Replicado Entonces Uy Esta cosa ¿Dónde me estaba andando? Palma Aceite Capital Bueno, listo Entonces póngale cuidado Digamos Acacias Es algo así Pues no recuerdo bien El polígono Pero digamos que todo Todo esto de acá Es Acacias Por acá Todo esto ¿Sí? Todo esto es el municipio de Acacias Ah, ok Sí, sí había Acacias Listo Sí, sí, sí Listo O sea, es un polígono grande Y aquí pues está la ciudad Que es como el casco urbano ¿Listo? La parte urbana Listo Del municipio Pero adicionalmente Esto tiene otros 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 cascos urbanos Más pequeños Que también hacen parte de Acacias Pero pues tienen otros nombres Como lo es Dinamarca Que Dinamarca ¿Dónde queda ubicado? A ver si yo recuerdo Es que Bueno, el problema Es que encontrar aquí A ver si Dinamarca Mierda aparece Pero un corregimiento Está dentro de un municipio Claro que sí Claro, claro No, baila No aparece Uy, te voto ahí Dinamarca Sí No, no, no Ah, bueno Sí lo tengo Sí lo tengo En el mapa Tengo ahí unos shapes Entonces ahí les puedo A ver si se carga rápido Esto porque Se suponen que debe Cargar rápido Pero entonces El alcalde Un alcalde Un municipio Es también alcalde De esos corregimientos Claro Claro Ok Es como unos cascos urbanos Que hay en Sumapaz Sumapaz es parte De Bogotá Pero es una localidad Gigantesca Que solo es la localidad Más grande Que toda Bogotá Y ahí hay unas partes Urbanas No sé De unas 50 casas ¿Eso viene a ser Como un corregimiento De Bogotá? Otra vez Otra vez la pregunta Yo creo que Bogotá No debe tener Corregimientos No creo Que Bogotá Pero esa parte rural La parte de Sumapaz Es muy rural Y ahí hay cascos urbanos Ah bueno Si es probable Pero bueno Muéstrame Un segundito Muchachos Ya vengo Justamente Acabé Acabé De Como es Quick Map Acabé de formatear Este Este Computador Y entonces No tengo Los complementos Instalados De Y un corregimiento Necesariamente Es rural No existe Corregimiento Urbano No Si es un casco Urbano Que queda O sea No es rural Es un casco Urbano Pero es pequeño No es tan grande Como para ser un municipio Lo que pasa es que Colombia se divide En cabeceras municipales Se divide En centros Poblados Y zonas De expansión Digamos Rural Entonces Donde está Lo que hace referencia El compañero Es que esos Centros poblados O esas Aglomeración De casas Que se conforman Pero que son Aparte De la cabecera Municipal Se conocen También como Corregimientos Entonces Si el alcalde De Acacía También abarca Corregimientos Salida Bien Abocaciones de Vietas Que se hagan De la cabecera Municipal Ya por fin Lo logré Entonces Vean Por ejemplo Aquí Esto No le paren Bolas A esto Esto Si ven Ustedes Aquí hay calles Y todo Venga A ver Es que Como les digo No tengo aquí No tengo aquí Y cargado bien Todas las imágenes De dos minuticos Cargo aquí Tranquilo 30 segundos De hecho si está bueno Que haga eso Porque Para ahorita Para las clases Debo tener Ya todo esto Listo Y no No lo tenía Entonces Ahora si Vean ¿Y qué ha grabado? ¿Cómo? ¿Qué ha grabado? Andrés Debería poner a grabar Yo no sé Yo no lo puedo Sí, sí, sí Ya la puse Listo Entonces Voy a cargar El de Bueno El de BIM Cualquier cosa Ahí El satélite Entonces Veamos Veamos que esto Pues es como Un casco urbano Si lo ven Esto se llama Dinamarca Pero esto no es un municipio Esto hace parte Del municipio Ahora sí Vamos a ver Si lo encuentro rápido De Acacias ¿Sí ven? Ahí me escuchan Si es urbano Si es urbano Lo que pasa es que Es muy pequeño Y entonces Pues no alcanza A ser un municipio Entonces O sea No quiere decir Que todos los Cascos urbanos Que existan en Colombia Son municipios Hay algunos Que como son pequeños Se llaman corregimientos Inspecciones de policía Que el otro día Le llamaba mucho La atención A una persona A Jorge Jorge Aguirre Que es como de El Salvador Algo así es él Él me decía Que es una inspección De policía Y yo le decía Es como un pueblo Muy chiquito Que no alcanza A ser pueblo Entonces se llama así Inspección de policía Entonces algo así Es un corregimiento ¿Listo? Eh Eh Es que eso sería chévere Si identificarlo Porque una inspección De policía Tampoco tiene alcalde ¿Cierto? No Los que tienen alcalde Son los municipios ¿Cierto? Solamente Sí, claro Y eso Y eso Depende de que De la cantidad De población Que exista ¿O cómo? Pues la verdad No estoy muy seguro Pero creo que sí Depende de la población Es decir Hay municipios Hay inspecciones De policía Que son muy chiquitas En un momento Y ya cuando empieza A crecer Pues ya Empieza a ser municipios O sea Eso Los municipios Ahorita que hay en Colombia Que son alrededor De 1.128 No tengo el dato exacto No siempre han sido 1.128 Antes eran menos En la medida Que esos cascos urbanos Van creciendo Pues ya Como que Adquieren cierta Independencia Por así decirlo Y ya pasan A ser municipios Como que cambian El acto administrativo Que los define Ok 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 Eso es bien interesante Porque yo también Ahí me pierdo Y ¿Me permiten compartir Pantalla un momento? Claro Doris Dale Dale Yo te escucho Ya te doy El Presenter Listo Ya Ya se inscribieron A A la página De Cloud68 A la Y como saben Si no está escrito Y tengo yo la inquietud ¿Están viendo mi pantalla? No Otra vez no Yo me acabo de inscribir Yo me acabo de inscribir Supongo que sí Estoy inscrito Ah Entonces Confirmación y todo ¿Me están visualizando? Ya va a cargar Ya listo Ahora sí Bueno En el DANI Entonces ustedes observan Que si yo busco El departamento de Casanare Y el municipio de Yopal Y empieza a buscar por Digamos por seleccionar clases Entonces las cabeceras municipales La cabecera municipal viene siendo esta delimitación Donde está toda la concentración De las casas Donde empezó digamos A surgir El municipio de Yopal Si yo ya empiezo a buscar por centros poblados Me muestra los centros poblados Que pertenecen a Yopal Esta es la delimitación de Yopal Este es el municipio Acá se concentra su cabecera municipal Y en estos polígonos Se les alcanza a identificarlos como de color cian ¿Sí los ven? Sí, sí, sí Estos son los caceríos Son centros poblados Esos centros poblados Son conocidos también como corregimientos Entonces ustedes van a observar Que quedan No quedan Digamos algunos quedan cerca Pero no dentro del límite De las clases De la clase de la cabecera De la cabecera municipal Entonces son poblados Son centros O aglomeraciones de casas Que se asientan Pero alejadas De esta cabecera Pues del municipio principal Entonces el que es alcalde De esta cabecera Municipal De este municipio de Yopal El principal Es alcalde De estos corregimientos De estos centros poblados Son conocidos como centros Centros poblados Porque son Digamos que de pronto Para orientarse Se puede orientar entonces Por la información del DANE Y así usted al acercarse Sabrá si son Y también la tercera clase Con la que digamos Dividen al país Es rural disperso Entonces en rural disperso Me dan los polígonos Donde digamos Están considerados La parte La parte De expansión Pues rural Pero entonces Es muy importante Especialmente para los censos De donde están Hay vías Nos acercamos a este Está muy cerquita De Yopal Yopal digamos Es el que se está acercando A ese A este caserío Al corregimiento De Morichal Que digamos Que Y eso Digamos El alcalde que manda En Yopal Manda acá En 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 este En Morichal En Morichal Y mire que siempre es Es grande Es grandecito Porque Digamos pues Ahí es Que es mi ignorancia Digamos Bogotá está dividida Por localidades Una localidad Está dividida En UPC Y una UPC Está dividida Por barrios Pero pues bueno Es que Bogotá Es el tamaño Y todo eso Entonces el municipio Está dividido Como cabecera Municipal Y por corregimientos Pues venga Buscamos Bogotá A ver Bogotá Cómo es que la La tienen ¿Pero es que Bogotá Cómo es Bogotá Bogotá Distrito capital Y vamos a ver La cabecera De Bogotá Mire la cabecera De Bogotá La cabecera Sí Esta es la cabecera Digamos que está Al norte Del polígono Que determinan Como Bogotá Y centros Poblados Vamos a ver Cuántos centros Poblados Tienen Tienen acá Miren Uno al norte Identifico uno al norte Unos acá Por acá Cerca Que ya prácticamente Los está Los está Absorbiendo Unos así Y uno Mire Unos que aún Están cerca Y ya entre poquito Me imagino que Empezarán a ser parte De la cabecera De la cabecera Municipal Esto No sé si ustedes Los conocen Sí 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 Entonces Y esos centros poblados ¿Cómo se llaman en Bogotá? Tú le puedes dar click No sé Bueno al acercarme Yo creo que la imagen Me puede dar información O acá la herramienta Identificador Yo creo que también Me dice que es Quío abajo Y Pero ¿En qué tipo es? Ese centro poblado ¿Qué tipo de Ah es que se llama Centro poblado Sí Centros poblados Ah Es que centro poblados Equivalente a Corregimiento Pues digamos Que Los están Los están Vamos a mirar Pero que ya me Samaná Vamos a mirar En Caldas En Caldas Está Samaná ¿Dónde está Samaná? No sé si es que Tienen mejor vista Ahí ya lo pasaste Sí Samaná Esta es Samaná Vamos a ver La cabecera de Samaná La principal Bueno es esto De la cabecera municipal Sé que Samaná Tiene muchos Corregimientos Vamos a ver Entonces ¿Qué me muestres Centros poblados? Ah ya Hacia arriba Hacia arriba Hay varios Florencia Como donde dice Florencia Ah sí Florencia Yo sé que Florencia Es un Corregimiento De Samaná Y sí Lo están Delimitando Como centros Poblados Es que Dentro de los Centros Poblados Pues algunos Le dicen Centros poblados Otros Corregimientos Y digamos Que el DANE Lo llama Centros poblados Donde se concentran O sea Se puede decir Corregimiento Es como Un nombre Coloquial A un centro Poblado Como por dar Un estatus Sí Digamos que el DANE Lo que hizo Fue clasificar A todos esos Caceríos Que estaban Fuera Del leimit De la cabecera Municipal Como centros Poblados Y la gente Los conoce Como corregimientos La gente No dice Centro poblado De tal Por ejemplo No dicen Centro poblado De Morichal Dice el corregimiento De Morichal Acá No le dicen Centro poblado De Florencia Le dicen Es el corregimiento De Florencia O cacería O inspección De policía Ok Son nombres Antiguos Pero entonces Inspección De policía No todos los Centros poblados Tienen inspectores De policía No tengo Claro El número Espérame un segundo Sí Explícame Cómo es lo De un inspector De policía ¿Qué quiere decir Eso ¿Es un cargo? Sí Es un cargo Lo que pasa Es que cuando Se logra Una población Significativa Que desconozco En este momento El número De habitantes Que debe tener Este cacerío Cuando logra Esa población Entonces se debe Tener un inspector De cacería De cacería Un inspector De policía Porque Para que ayude Al alcalde A controlar La situación De orden En este En este cacerío Porque ya no puede Estar mandando Cacar a policía De cacerío De cacerío De cacerío De cacerío No, tranquila Tranquila Pero una pregunta No debería ser Como al revés O sea No debería ser Un corregimiento Es un centro Poblado Veo que Centro Poblado Es como más Coloquial Y corregimiento Es como más Municipal Más de los nombres De municipios Y ese tipo de cosas Bueno, yo le tomo Como que El corregimiento Lo utilizan más Las personas del común Y digamos Que las personas Que hacen este Análisis de censo Y van Y lo conocen Como centros poblados Claro Te lo digo Porque yo Por ejemplo Primera vez Que yo escucho Corregimiento Yo no voy a escuchar En cambio Centro Poblado De repente Cualquiera Mira Es un centro Poblado O sea Es como más Coloquial Para mí Pues no Ah Mira Tenemos percepción Diferente Yo por ejemplo Estoy más Acostumbrada A escuchar El término Corregimiento Vine a Digamos A conocerlo Como centros Poblados Bueno Si había Escuchar El término Centros Poblados Pero Pues yo Lo relacionaba Con un Corregimiento Pero Cuando ya Empezamos A hacer El censo Yo dije Ah Ya sé Que lo clasifican De tres Formas Que una Es hacer Digamos Levantar Información En un centro En un En una En una cabecera Municipal Y otro método Es para irlo A levantar A centros Poblados Poblados Ok Eso Acabo Eso Puede ser Parte De la Divipola Divipola Si Es parte De la Divipola Acá Estamos En el Geovisor Del Dani Este es Parte También De la Así O sea Cada Centro Poblado Tiene Si quiere Vamos A la Divipola Esperame Un segundito Para Rafael La Divipola Es un Término Colombiano Que quiere Decir División Política Ustedes Me corregirán Si quieren Que Revisen Lo que Les acabo Enviar Ahí Al grupo Les envío Un Listo Ahí está La definición De cada Es un Concepto Del Dani Lo que Decía Doris Es un Concepto Del Dani Centro Poblado ¿No lo enviaste Por el chat? Por el chat No Por el Telegram Ah bueno De ahí Envío Yo creo Que con eso Se Se aclaran Todas Las dudas Pues Esperaría Yo Oh Pero Estos Buenos Porque Voy a Modificar Un poquito El wiki Para Que incluya Como esto Que refleje Esto Porque No Está Claro Y Digamos Que el caso Bueno Es Rafael Que No Él viene De Venezuela Pues Y él está Acostumbrado A otra Nomenclatura Llega acá Que es Corregimiento Que es Este término Y nos Y nos Obliga Como Oiga Si Corregimiento No es Para Nada Claro Y eso Lo Tenemos Que Tener Claro Nosotros Sí 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 Debemos Y el wiki Lo debe Explicar Y pues Si nosotros Ni siquiera Sabemos bien Cómo Definirlo Pues Estamos Más Fregados Pues Ustedes Más Que yo Obviamente Juan Y Pero Pues Ni tanto Digamos Que uno Relaciona Pero tener El concepto Se tendría Que decir Mira Un corregimiento Es cuando Se tiene Tanta Población O tanto Número De viviendas Y Ya Pasa Centros Poblados O no Puede ser Que hay Centros Que sea Corregimiento Entonces Digamos Que Pues Yo Digamos Lo que Pongo Es que Para mí Un corregimiento Un centro Poblado Sería Como Una Villa Según La definición Que está En el En el En el Wiki De OSM Y Ya Una Vereda Que dice Que es Una Vereda Dice Que es Un sitio Más Pequeño Una Comunidad Rural Pequeña Con Más o Menos Entre 100 Y 200 Habitantes Con Poca Infraestructura Eso Es Una Vereda Entonces Por eso Es que Digamos Que Todas Las Veredas Pero Si Está Muy Bueno Andrés Lo Ejemplo Veredas Algo Así Si Un Segundito De una Hagamos Eso Te voy A quitar La Compartida Doris O Quería Mostrarnos Algo Hola Grigori La La Divipola Para 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 Rafa Entonces La Divipola Lo que Pasa Es que Da Una Codificación A Cada Departamento Del País A Cada Departamento Tiene Una Codificación En El Caso De Casanare Es El 85 Y Las 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 Ciudades Principales Es Conocida Con La Codificación Va A A 0001 Entonces Si Yo Miro De Ahí Salen Los Códigos Postales Amazonas Si Ahí Salen Los Códigos Postales Los Prediales Los Prediales Los Prediales Si Si No El Postal No Pues Es que El Código Postal Cuando usted Lo Solicita Pone 81001 Si El De Bogotá 11001 Y Concuerda Con lo Que Doris Está Diciendo Pero El De Ciudad Y El De Mi Área Mi Localidad O sea Donde Yo Estoy Es 11111 O sea Tres Veces 11 6 6 1 Entonces Por medio De ese Código Yo Sigo Sigo Dividiendo El Sigo Dividiendo El Código Que Va De Decir De Que Municipio De Que Departamento Pertenece 85 De Que Municipio En Este Caso 001 De Que De Este En Este Caso Los Corregimientos Digo Los Centros Piden Su Codificación Código El Código O El Caserío Que Ustedes Identifican No Tiene Una Codificación Quiere Decir Que Aún No Es Es Un Código Que Se Forma En Un Se Está Cortando No sé Si Soy Yo Pero La Escucho Sí Yo También Escucho Cortado A A A El Audio Entonces Cada Centro Poblado Tiene Su Codificación Ok 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 Esa es Información Si Ustedes Ven Un Casteo No Es Vamos En La Digo No Tiene La Tiene Quiere Decir Que Es Un Casteo Zona Rural De Una Hereda Ok 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 Gracias Por Esos Datos La Dibipola Es Súper Importante Entonces No 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 Debería Yo Sí Sí Y Esos Datos Son Libres Obviamente Esto Es Libre Datos Abiertos Sí Esto Es Para Descargar La Importante También Ok Porque Si Podría Ser Yo Digamos He Venido Mapeando Los Códigos Postales De Bogotá Bueno Ya Los Códigos Postales De Bogotá Están Mapeados Pero No Sabía Esa Agrupación Con La Divipola Y Eso Puede Que Todo O sea La Divipola Nos Puede Dar La Organización De la Cual Estaba Hablando Ahorita Juan Te Iba A quitar La Presentación Un Segundo Para Pues Dos Cositas Una Es Para Lo Que Estábamos Hablando Con Juan De La Etiqueta Play En Open Street Map Pero Veo Que Ya Entró Samuel De Trufi Supongo Que Y Ya Acaba Entrar Leonardo Bueno Leonardo Todavía No Nos Escucha Samuel Es La Persona Que Iba A A A Leo Cierto Hola Leo Y Samuel No Leo Yo Lo Tienen Que Colocarse Como Micrófono Porque Entra No Solamente Audio Si Claro Son Consor Audio De Pronto Si Ya Todos Sabían Rafael Grigori Bueno Que Leonardo Pues Es Nuestro Mayor Mapero De Ruitama Ruitama Es un Municipio En En Boyacá Y Él Ha Mapeado Muy Bien Esa Ciudad Además De Eso Le Ha Metido Todas Las Contas De Transporte Público Y Funciona Excelente Con Una Aplicación Que Se Lama Open Trip Planner Y Además Pues Ha Tomado Los Datos De Los Que Habíamos Hablado En Vesas Pasadas De Donde Era Me Escucha Ahora Si Leo Te Asistir A Te Leo Te Dejo Entonces Si No Te Molesta Aprovechar El Tiempo ¿No? ¿Qué Opinas? Listo Pues Listo Listo No Hay Problema Acabo De Terminar Una Reunión Entonces Estoy Cerrando Todo Y Arranquemos Arranquemos Pongo En Contexto ¿Tú Sacaste Los Datos De Donde Del Catastro De Catastro Eso Lo Vamos A ver Eso Lo Vamos A ver Lo Primero Es Ver De Donde Salieron Los Datos Como Vienen Y Ver Cómo Se Pueden Procesar Y La Idea Es Que Samuel Nos Puede Nos Pueda Ayudar De Pronto Con Un Script Para 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 Hacer Las Correcciones Que Ustedes Reportaron Que Tenían Los Datos De Open Street Map Antes De Arrancar Les Los Pongo En Contexto Un Poco De Samuel Samuel Es Uno De Los Desarrolladores Principales De Truffy Association Él Desarrollan En Flutter El tema De La App Lo Ha Desarrollado Él Pero Especialmente Porque Él Tiene Él Ha Desarrollado Scripts Que Generan GTFS Que Son Los Scripts Que Que Generan Los Archivos De Estándar De Los Sistemas De Transporte Público Usando Datos De Open Street Map Entonces Él Se Mueve Muy Bien Con Los Datos De Open Street Map Entonces Quería Él Es De Bolivia Y Pues Yo estoy Muy Feliz De Que Esté Por Acá Con Nosotros Y Nosotros También Ah Qué Buena Y Acá Yo Casi Nunca Uso Esta Interfaz De Open Stream Map Te Tengo Que Poner Como Presenter Listo Ya Debe Aparecer Listo Ya Te De Aparecer El Botoncito De Compartir Si No Me Dejan Si Estoy Viendo Cómo Hago Eso Precisamente Adicionar Presenter Estoy En Eso Dónde Está El Botón Abajo En La Mitad No No Me Sale Abandonar Audio Compartir Webcam Y Deshabilitar Audio Nada Más No Que Pena No No Puse Fafo Que Pena Ya 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 Ahora Mío Listo Lo primero que vamos a hacer Es Buscar esos datos Voy a hacerlo En este momento Para quienes No Para quienes No No Conocían Pues De la tarea De hoy Yo tengo El objetivo De Pues Subir De Dos Datos De Que Liberó El Gobierno Colombiano De Construcciones A Open Street Map Pero Ese Tránsito Pues No Es Fácil Hay Que Descargar Los Datos Desde Un Che Files De De hecho Desde Un Solo Che File Que Generó El Gobierno De Todas Las Construcciones Urbanas Y Luego Extraer El Pedacito Que Uno Quiere Subir Limpiar Y Luego Subir Las Construcciones Entonces Pues Eso Es Los invitados De hoy Que Estén En Otras Ciudades Puedan Hacer Lo Mismo Con Los Datos De Su Ciudad No Se Puede Masivamente Yo Lo Intenté Hacer Masivamente Y Fue Un Desastre Eso Eso Allá Se Todos Los Maperos Alemanes Me Han Dicho Me Se Me Despertaron Todas Las Alarmas Me Han Dicho Me Toj Quitarlo El Mismo Día Porque Tiene Muchos Erros Entonces Yo Lo Que Hice Fue Trabajar En Los Erros Vamos A Mirar Cómo Se Hace Primero Hay Que Buscar Los Los Abiertos De Catastro Si Señor Te Molesto Estamos Grabando La Presentación No Si Te Moleste No 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 Este Archivo Construcción Urbana Miren La Página Y Vamos A Trabajar En Construcción Urbano Este Archivo Vamos A Abrirlo No Lo Voy A Bajar Acá Porque Es Un Archivo Grandísimo Yo Ya Lo Tengo Bajado Si Es Un Archivo Más O Menos De 200 Megas Que Incluye Ese Archivo Voy A Pasarme Al Cal Voy A Abrirlo Yo Ya Lo Descargué Ustedes Lo Pueden Descargar En Sus Casas A Ver Si Lo Tengo Bueno Hay Que Ayudarse Con Cuyis No No Se Si Todos Trabajan Cuyis Yo Siempre Me Ayudo Con Cuyis Y Hay Que Abrirlo Hay Que Tener Buena Maquinita Porque El Archivo Es Grandecito O sea Es Todo Colombia Todas Las Construcciones Urbanas De Colombia Excluyendo Medellín Y Tienen Sus Propios Catástrofos No Están Si Hay Alguien De Medellín O Bogotá Pues No Están Para Todos Los Demás Están Aquí Grigori Es También De Bogotá Y Bueno Debe Tenerlos Debe Tenerlos Ok Y Grigori También Mapea Y Vague Pues Bueno No Importa Sí Ya Voy a Cerrar Mis Propias Notas I Vague I Vague Que I Vague Si Está Ahora Dónde Lo Dejé No Me Acuerdo Como Terminé La Otra Reunión Qué Pena Con Ustedes Tranquilo El Archivo Estaba Por Acá Lo Tengo En Recientes Espérame En Recientes Recientes Sí Sí Eso Sí Pero Acá Se Pueden Ver Los Recientes Sí Mira Ahora Sí Es el Diálogo Y Ahí Arriba Aquí Está Aquí Está Entonces Tenemos Un Chey File Grandísimo Es decir Es un Chey File De Un Giga Miren Ese Archivo Que Les Mostré Es un Chey File De Un Giga Voy A Abrirlo Perdón Es Un Director Sí Entonces Aquí Está Open ¿Listos? Hay que tener buena máquina Tenemos En el Chey File Hay dos capas ¿Sí? Hay una de nomenclatura Que es muy interesante No la vamos a ver hoy Pero es muy interesante Porque están los números De casa Oficiales ¿Sí? Ok Esa no Esa no la No la vemos hoy Solamente vamos a ver Construcción Ese sería un tema Interesante Para Porque esos números Sí son bien valios Bueno Esta construcción Abrimos el Layer Construcción Que es el que nos Interesa Nos interesa Perdón Ah Y ahora no quiso Ok Ah Me devuelve acá ¿Qué estoy haciendo mal? Ok Estaré haciendo yo ¿Qué será? ¿O será que ya la adicionaste? Ah Ah sí No La estoy adicionando Antes mi computadora ¿Cuánto? Voy a cerrar Va tres veces Sí Sí Voy a cerrar Aquí Digamos Juan y Doris Ellos Son expertos En En Excelente Pero ya el resto No somos Este mundo No para El resto Para Nosotros Bien Bueno Cargó 4 gigas El computador Bueno Antes Para los que Conocen tanto Colombia Pues esto es un Cheifile Ahí se ve Cómo está Cómo está Todo Colombia ¿No? Muy buena Malín Es muchísima Información Creo que A ver Tal vez yo puedo Colocar una base En la OSM ¿Quién me ayuda? Es que yo en Cuyis Lo manejo para Especificamente lo que necesito Yo sé que es con un plugin Pero no, no sé Bueno Ahí lo vemos Sí, sí, sí Y ustedes además Todos en mapas Eso sí Aquí se ve Colombia Vean Toda esa información Voy a acercarme un poco A lo que me interesa Aquí está nuestra zona Que es Las ciudades principales De Boyacá Aquí está Duitama Está Sogamoso Está Paipa Y por aquí más al sur Está Tunja Es Tunja, ¿no? No Ok Sé que hay alguien De Yopal Entonces Yopal también está Doris Doris es la chica De Yopal Sí Creo que está A ver Doris Me corrige Si esto es Yopal Creo que esto es Yopal Y tiene forma de Yopal Sí De eso te vamos a hablar una cosa Y si ves que eso tiene unos círculos Demasiado raros Mordiscos Mordiscos militares No, no, no No es eso Yo pensé eso inicialmente Y esos mordiscos son porque están haciendo actualización catastral Entonces los retiran del archivo Quizá el archivo Este archivo es viejo Yo lo descargué hace Sí Un año De pronto el nuevo no los tiene Es cuando están haciendo actualizaciones ¿Sí los tiene? Oh, erizo Bueno, es lo que hay Ah Pero entonces Le quitan ese disco porque Para no actualizar Subir información errónea Es posible, sí En Duitama pasó un tiempo Y después lo retiraron O sea, había un mordisco grandotote Y después lo retiraron Creíamos que era por la parte militar Que Doris quedó toda aburrida Pero mi casa no aparece Sí No, pues es así Triste, queda un aburrido Aquí en Duitama hay una zona militar aquí grande Y no, ahí aparece Ok Sí Ah, bueno, listo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Podría ser que Que hay una capa militar Que no vemos Que dice Aquí es Aquí hace mucho peligro Quitamos Quitamos esa parte de catástrofe Porque mire No, aquí tenemos todo bajo control ¿No? Podría ser Puede ser, Grigori Pero No lo creo porque Es decir, en Duitama lo quitaron Después hicieron una actualización Y lo volvieron a poner Porque yo le he hecho seguimiento a este archivo Pues ya varios años Bueno, ya más de un año Dos años por lo menos Tocó escribir solicitud ¿Me quiere cargar ahí un mapa base? Sí Ahí en la ventana de navegador Donde dice XYZ Time En la barra lateral En la lateral Donde está Espérame que me perdí A la izquierda En la barra Como no de herramientas Sino la Más abajo Browser XYZ Time Más abajo Ahí Eso Creo que por defecto Está OpenStream El que no sabe Es como el que no hay Como dice Listo Bueno, entonces puedo desactivar esto ¿Quieren ver alguna ciudad? A ver cómo está Antes de seguir A mí me emociona Miremos Ibagué Ah, eso hagamos Ibagué Sí, miremos algunas Antes de seguir Esto me emociona a mí mucho Mira, ahí está Ibagué Con su huequito Pero ahí Y ahí Ok Oye, sí Es un círculo perfecto Ahí Sí, sí Pero miren Hay harto Ibagué Hay harto que hacer En Ibagué Ahí para ¿Quieren ver otra? Cúcuta ¿Cúcuta? Cúcuta Rafael es de Cúcuta Miremos, miremos Cómo está Cúcuta Ups Bueno, en Cúcuta Sí puede ser militar ¿No? Solo aparece Es que pedacito Uy, sí Sí, Cúcuta Tienes uno Pero miren El Che En el Che Que acabó usted De descargar Porque por el otro lado Por donde está La geodatabase El Che De Cúcuta No abarca Esa parte Abarca Es abajo Los patios Yo busco acá Cúcuta No tan raro Tiene información Diferente A la que A la que aparece Sí Bueno, ese es el que yo tengo Habría que descargar El nuevo ¿No? Yo tengo el de Cúcuta Sí Ahí mismo Leonardo ¿Hace cuánto Estás Revisando? Nos decías Hace un año Estás revisando Este archivo Año y pico Año y pico O sea Y tú has visto Que lo suben Y lo vuelven a subir Sí Y lo suben Y lo cambian Y zonas vedadas Después están Voy a poner a bajar esto De pronto alcanzamos A verlo más tarde Pero podríamos decir Que Si ahorita veo Una zona Por ejemplo Esa parte de Cúcuta De abajo Después puede que la quiten Y suban Es la de arriba Como que Sí Puede pasar O sea Sería bueno Conservar las Versiones viejas Las versiones Sí Es buena idea Andrés No había pensado En eso Sí Es buena idea Para conservar Listo Gracias Leo Bueno Entonces Yo quiero ver Cartagena A ver Miremos Cartagena Perdón Perdón Los interrumpo Es bueno Que sigan En esas versiones Porque como le había comentado Andrés Es el catastro Lo van a descentralizar Entonces Cada vez van a ser menos Los municipios Que van a estar Como publicados Por el IGAC Entonces Es bueno Como conservar Esa versión De todo Colombia Porque Cada vez van a haber Menos municipios Ahí Así como Pasan con Medellín Bogotá Y Barranquilla Italia Pues en el futuro Van a ser más y más Municipios Los que van a estar Descentralizados Gracias Juan Carlos Sí Buena idea Cartagena no está De pronto Cartagena tiene Su propio catástrofe Sería una locura Escribir Una aplicación Que Que Une Compare Sí Une Y actualiza Por partes Wow Pero no Eso es muy complicado Eso de las siluetas Bien complicadas Es solo Encontrar el patrón Un buen desafío Bromeando Bueno Hay alguien de Valledupar Valledupar Ay bueno Está casi completo Valledupar Yo creo que Toca hacer una Solicitud Hacer una pregunta En IGAC O no sé Quién Quién responde Por eso Porque Tiene huecos Para no adivinar Sí Sí De Sogamoso Hay alguien Aquí El municipio Vecino Sogamoso Sí está completo Sogamoso Wow Sogamoso es gigante Sí Sogamoso está muy extendido Sí Es grande Sogamoso grandecito Ese me va a tocar a mí Absorberlo Sí Es decir Subirlo Me gustaría Villavicencio Villavicencio ¿Villavicencio hay alguien? No Ah sí Villavicencio está completo Ah Villavicencio también Está interesante Es una manzana Es una manzana de Villavicencio Lo que pasa por ejemplo En el caso de Yopal Yo me emocioné mucho Pero después me di cuenta Que mucha de la Digamos de las manzanas Las edificaciones que aparecían Digamos que está desactualizado Porque hay manzanas Con cuatro o cinco edificaciones Cuando en realidad Las manzanas Están todas edificadas Pero es que Yopal Yopal sí se mueve mucho Yo lo que conozco de Yopal Eso ya construyen mucho más que acá Sí Yopal sí tiene mucha dinámica Acá en Itama sí no construyen tanto No No, ahí sí Ya estamos desactualizados bastante Sí Sí Hay que esperar la siguiente versión Una pregunta ¿Sí? Rafael En este caso Nosotros estamos viendo El shape completo de Colombia Como habías mencionado Yo imagino que en Cuyi Existe una manera Que yo pudiese separar En otras capas Y grabar capas separadas De manera que Cuando yo voy a trabajar Sobre una O sea Un estado como tal No tengo que cargar Todo el tiempo El shape completo Correcto Sí, sí A eso A eso es el siguiente paso Sino que me engoló Si me das que ir mirando Qué ciudades había Vamos a hacer eso Precisamente Rafa Ok Perfecto Aquí tenemos a Dubitama Vamos a coger Yo lo hago con poco Con poco Con una zona muy pequeña Trato de no hacerlo Con una zona grande Porque hay que trabajar harto Entonces voy a tomar Este barrio Este es un barrio Que queda al sur De Dubitama Todavía no lo he agregado Este barrio Este barrio es El barrio Juan Grande Y vamos a seleccionar Solo este barrio Me interesa ese barrio Entonces ¿Qué hago? Si hay una mejor manera Me dicen Porque yo en esto Soy ¿Qué? Soy un poco Novato En Kujis Listo Aquí vamos Entonces Vamos a hacerlo Hasta por acá Listo Clic derecho Se hace Y queda seleccionado Esto Aquí Se me olvido ¿Cómo es? ¿Hay que salvarlo Como una nueva capa? Se para sobre la capa En la barra lateral Donde está el nombre De la capa Ajá Sí Y derecho Sí Exportar Guardar Ah, pero No es la capa completa Hay que crear una nueva No, no, no Para guardar solo la selección Sino que tienes que Recordar Que tienes que Solo la selección Bueno, yo lo hago Ah, o sea Ah, yo no sabía Esa forma No Porque yo lo que hacía Era Abría una nueva capa Y la pegaba Pero si así se puede Mejor Ah Exportar Entonces le digo acá Exportar Save Futures Sí O puede Mira que te da Bueno Ya Perfecto Ahí hay donde Guardar solo selección Feature Entonces señalar Para que te guarde Ah, excelente Muy bien Sí Ah, excelente De una vez De una vez Lo voy a salvar Se salva como geojotazón Sí Samuel Ayer tuvimos una reunión Con Samuel Y hablábamos de eso Aquí se salva como geojotazón Ajá Y ya Listo Ahí para guardarlo Dale en el ¿Perdona? Ahí donde dice Nombre del archivo Borra Juan Grande Sí Y dan Este en los tres puntitos Porque si no No se guarda ahí En los tres puntitos Ah, ok Y aquí lo voy a poner Juan Grande Punto Geojotazón ¿Y te reacciona Ya si me deja por detrás Geojason Que ya no me entendían Porque decía geojotazón ¿Y tú que ves ¿Tiene la última? No sé La que me sirve No, no Entonces quieres guardar Déjalo por detrás Sí No, pero acá es importante Acá sí Acá sí Ya hay una cosa Yo no jalo toda esta información Solamente Número de pisos Ajá Y el código Ni siquiera el código anterior Sino el código nuevo Código nuevo Código solo Código solo, sí Esto Todo esto Lo quito Ahí estás como aligerando la capa Claro El archivo geojotazón Lo aligero Oh Entonces solamente tengo El polígono Cada polígono Con un código Y con el número de piso Eso es lo que tengo Esa es la información que tengo Ok, gracias Entonces, ok ¿Listos? Aquí tengo mi Aquí tengo mi Mi archivo Y Ya no necesito más cookies ¿Y ahí el sistema de referencia No importa? Es decir Si lo Si lo lleva de pronto De una vez con la codificación Que maneja OpenStreet o no No he tenido problema No he tenido problema Ya el geojotazón Me lo abrí Pero si hay que verificar Si yo tenía en JBSM Alguna configuración especial Creo que no Voy a abrir el JBSM El JOSM Ahí Ahí Dori Lo que tú preguntas Es El WSG84 ¿Era eso? Sí Sí La codificación que se le da Al sistema de referencia Yo veo que En OpenStreet Esta es 3857 UTM Pero estamos en 4326 Ambos están con Digamos con WS84 Pero La ¿Qué? Pues En esas dos No había problema Pero El archivo no viene En las famosas Magnacirgas Sino viene No Mundial Sí Sí Exacto Porque a veces Sí Yo me acuerdo Hace unos años Hace unos cinco años Que le tocaba a uno hacer Yo alcancé a abrir La Magnacirgas En JOSM Con un plugin especial Pero alcancé a hacerlo Pero los archivos viejos Ahorita parece que no Que no tienen problema Bien Es importante Es Perdón Andrés Dale No, no, no Pues iba a decir Como Dori Nos va a tocar que nos explique Eso de las proyecciones bien Porque yo sí En chino Pero bueno Sigan Yo vivo a punta de estrellazos ¿No? O sea Cuando hay un problema Lo resuelvo Pero no, no, no sé No tengo digamos La formalidad de la cosa Vale Acá es importante Tener un plugin Que se llama Open Data Si no lo tienen Hay que instalarlo Open Data Este Yo ya lo tengo instalado ¿Sí? Este permite abrir Archivos Incluso Shapefiles Permite abrir Aunque a mí me gusta más El Geocotasol Listo Entonces ya está instalado Como ya está instalado Simplemente le digo Abrir Y abro el archivo acá Y ya Yo te perdí ¿Ustedes lo están siguiendo? De pronto fue mi conexión Sí ¿Usted me escucha? ¿Quieren que repite el paso? Yo sí Entonces me voy a desconectar Y ya vuelvo Porque yo perdí a Leo Yo no lo estoy siguiendo En el video Se me congeló Ya Ya vuelvo Ok Siga Sigue Sigue Ah bueno Perdón El que más trabajo Me costó a mí Voy a cerrar acá Voy a volver al punto Donde no teníamos ese corte ¿Listo? Es este punto ¿Sí? Entonces tenemos el Tenemos el El archivo Voy a quitar esto Ah Caray Oh Listo Entonces ¿Qué hacemos? En esta En esta En esta característica En esta opción Se selecciona por polígono Entonces Vamos a Seleccionar Hacer un polígono Para que lo que esté Dentro del polígono Lo seleccione ¿Listo? Voy a Voy a hacer otro Para Para que no quede igual Eso es Ah no Voy a hacer el mismo Entonces Comienzo a seleccionar El polígono Fíjense lo estoy haciendo Y trae un polígono De selección Para seleccionar Las construcciones Que me interesan Terminé de hacer El polígono Le doy clic derecho Y él ejecuta La selección De lo que hay adentro ¿Qué? ¿Qué? Siguiente paso Andrés Tiene el micrófono abierto Se está dando Música Si Andrés No está escuchando Bueno Voy a ver A qué paso Gracias Rafael Gracias ¿Listo? Ok Bien Entonces Esto fue lo que aprendí Hoy de Doris Se le da aquí Sobre la capa Clic derecho Exportar Salvar como ¿Sí? Aquí se le pone un nombre Voy a colocarle Juan No Listo Voy a colocarle Juan Grande 2 Save Y seleccionamos Esto es importante Esos son los atributos Que vienen Entonces quito todos Y dejo solamente Número de pisos Y dejo solamente Número de pisos Y código A ver Chan Chan Así Entonces tengo un archivo Geojson Con número de pisos Y código Le doy Acá Mi Mi dirección Mi ruta Ok Y ya Ya no necesito Más Cuyiz Ya vuelvo Al JBSM Que es donde Yo me siento seguro Vuelvo a mi zona De confort Ok Aquí Hay que Como les dije Instalar el Open Open data Vuelvo Y lo Reviso que esté Este Si no lo tienen Hay que instalarlo Ese plugin Con ese plugin instalado Se abre el archivo Así fácilmente Ya lo teníamos Recientes Y esto es lo que pude Rescatar Del Del De 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 Yo quiero Cambiar Bueno Si yo selecciono Un polígono De estos Tengo Estos son Los dos Atributos Que cargamos El código Y el número De pisos 12 horas Yo quiero que sea Yo quiero que sea Building En este caso Bueno eso lo vamos a tratar después Pero digamos Yo quiero que Número de pisos Se convierta en Building levels Si Entonces puedo hacerlo Desde acá O lo puedo hacer Mirando el GeoJzone Entonces Que hago yo Yo abro un editor De textos Yo utilizo code El El code Pero cualquier editor De texto Funciona Y ahí abro El El archivo Lo abro Entonces Lo que yo tengo Es esto Eso también Lo podría hacer Desde De QGIS Antes de exportar El archivo A GeoJSON Si Si Vámono Entonces Pues ahora otra vez Ahí QGIS Si quieres Un segundito Si Si Que bueno A ver Y lo tengo Aprendemos juntos Ahora Ahora Clic derecho Sobre lo que dice Shape Construcción Si Y el Open Attribute Table No sé si está cargando La completa O solamente No No La carga completa No No Abramos El GeoJSON Solamente Acá en QGIS Ah bueno Entonces Cargue Porque si no Se nos muere El computador Creo que se está muriendo Creo que se murió No 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 Sí Voy a No 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 la he encontrado lo que hay en la página solamente es el completo si lo encuentran por departamento es mejor pero no lo encontré bueno eso es nuevo para mí ahí mismo pero arriba creo que dice por departamentos esta cobertura nacional y cobertura por departamento ahí está me gusta leer código departamento en mi caso 85 en la carpetica ah en estas reuniones que aprendemos todos si o sea esto abre un listado por departamentos de todo lo que nos mostró aquí si si aquí en descarga de archivos yo lo intenté seguramente lo intenté le está cargando ah dejamos ahí dejémoslo ahí cargar y sigamos con el resto bueno entonces me dicen que en Fuji se puede cambiar el atributo eso me parece me imagino que lo que van a hacer es cambiarle el nombre de la columna no el nombre de la columna no se puede cambiar para crear una nueva y copiar pero eso no o sea es súper fácil hagámoslo carguese y hagámoslo carguemos el 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 sí por aquí es cierto listo perfecto aquí está es clic derecho ya es todo muy liviano ya abre open open table listo ah pero el nombre de la columna así no lo puedo cambiar no pero no pero vamos a crearlo entonces póngale ahí en el lapicito en el lápiz y y y le puedo colocar no 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 calma 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 ahí donde 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 hay como a ver a la derecha de la lupita a la derecha de la lupa eso es new field exacto entonces como quiere que se llame el campo ok building no eso building level listo puedo utilizar dos puntos o me rechazará vamos a ver probemos sí pero parece que sí listo entonces ahora ahora usted que quiere copiar ese que dice número de pisos a ver el nivel cierto sí entonces denle ahí en ese que es como una vaca en la parte superior sí y entonces póngale donde dice campos y valores ah bueno primero eh update existir en la parte superior derecha eso sí y seleccione el campo que acaba de crear en la lista ok entonces building levels y ahora sí váyase ahí a esa pestañita en donde dice eh campos ahí no eh de un segundito se está en gris sí en lo que está en gris debe haber algo que diga como campos fields debe ser yo creo que en gris está como data eso fields and values dele ahí el desplegable entre algunito sí y dele ahí donde dice el número doble clic el número de pisos y ok y ya no buenísimo ahora les voy a mostrar mi método ahí incluso yo creo que usted puede crearle un campo que se llame building y que diga yes o algo así o sea pues si usted quisiera mejor dicho ahí se puede hacer todo lo que quiera usted ah bueno eso ese banco ese banco utiliza operadores lógicos de SQL que ustedes deben manejarlo incluso mejor ah excelente yo lo les voy a mostrar mi método para que miremos los dos y para ese caso yo le hago acá control h creo que todo navegador y entonces le digo que eh número pis lo reemplace con building levels pero bien escrito y ya y ya ese es otro método ok otro método listo ya vamos a ir editando a mi me gusta más el código plano pero voy a hacer voy a seguirlo por cuis listo eh entonces aquí digamos lo que leonardo propone es meter todas las etiquetas pues es que son varios pasos ahorita sería meter o sea convertir la etiqueta número de pisos en building level ok listo esta la puedo eliminar allá en la columna rojita donde agregó allá la hizo es eliminar ok uy pero ah listo ya listo y código yo lo había metido yo no me acuerdo como metíamos el código como building code código o algo así código simplemente o puede ser red realmente red tú lo puedes meter leo y no te entra en conflicto con una etiqueta no usada pero pero aunque yo había yo había ese código yo lo había yo lo había que consultado que era lo mejor entonces en algún foro leí que era bueno dejar el el la etiqueta como venía pero espérenme yo miro como quedó pues yo he hecho emoción no me acuerdo catastro código así lo tienen en España así lo recomendaban dejar en España y no me y no me molestó el el que el el validador entonces podíamos dejarlo así ¿no? código catastro sí catastro dos puntos código es decir en España tiene un catastro parecido entonces tenían los códigos entonces lo hicieron así y tuvieron su discusión y lo dejaron así a ver hagámoslo por acá entonces tengo que crear una nueva acá ¿cierto? catastro código ok ok y luego a ver me acuerdan tocaba no me perdí ¿qué toca hacer acá? el abacu sí update update seleccionar la flechita lo primero selecciona arriba ¿qué campo? abajo de donde dice aquí ¿cierto? y aquí doble clic eso ¿cierto? no algo hice mal lo que pasa es que cuando creó la columna no le dijo qué longitud de números iba a aceptar si quiere eliminar ¿sí? la eliminó y vuelvo y la creó entonces cuando usted crea la columna ahí le dice qué tipo de datos usted va a ingresar a esa columna ah bueno y miremos el tipo de información entonces ahí dejamos como texto ¿sí? es poquito no sé si se la tome porque como son números bueno probemos probemos a ver qué nos pasa selecciona primero arriba un dato así ya sí sirvió contexto y esto lo eliminamos listo eso es lo que tenemos reviso que esté bien sí igual igual se puede hacer también en el en este reemplazando viendo el viendo el 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 eso la edición de la edición toca conmutar la edición para que le guarde eso ¿cómo hago eso? ¿tiene la ¿tiene el derecho? ¿sí? creo que es current edit save ahora la tabla la tabla de atributos es que yo creo que mi está en español y ¿tiene la tabla de atributos? sí también puede la tabla de atributos en el lapicito que está ahí a la derecha a la izquierda el primero el primer lapicito ¿no es este salvar ediciones? sí también pero en el lápiz en el lápiz usted ya como que cierra mejor dicho la edición en el del otro el de la izquierda deshabilitar la edición ya hay deshabilitar la edición y ya quedó guardado todo lo que hizo perfecto listo vamos a volver a abrirlo en en open stream map voy a cerrar estos layers Doris ahorita estabas hablando es que no te escuchábamos ah bueno y vamos a ver si nos quedó correcto si aquí están bien listo ya vemos las figuras como las vimos al norte de Itama si cuéntame voy a colocar el el layer de open para ubicarnos para ver que esté bien sobre todo que no esté donde no corresponde si son entonces aquí vienen las duras primero hay que eliminar polígonos que no nos interesen por ejemplo esta construcción bueno aquí aquí creo que está como limpio esta manzana si la hizo uno de mis estudiantes acá en mi cama entonces bueno las duras son que hay que eliminar esos esos polígonos entonces voy a hacerlo aquí es donde uno dice voy a borrar voy a descargar entonces las construcciones de las construcciones de de este sitio a mí me gusta descargar todo espérame ¿cómo hiciste eso? ¿qué cargaste? vuelve por favor yo nunca descargo todo yo descargo solamente filtrado lo que necesito vuelveme a mostrar eso por favor entonces yo lo hago aquí tan y le descargo acá solo las solo las la o sea hago una consulta o repasa api para descargar lo que quiero trabajar ¿pero usted siempre está ahí por defecto? no no la había visto no 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 ah todo el lado ah toca aquí toca aquí en si se me había es que yo estoy acostumbrado a hacer eso siempre acá toca activar esta opción si no no le sale eso ah ok en modo experto perfecto gracias entonces después uno descargar aunque estoy pensando que es mala idea ¿por qué? se pueden descargar voy a mostrarles cómo se descargan en una nueva capa entonces todas las construcciones bueno puede ser puede ser que lo que lo hagamos building query y toca a esa new layer entonces tengo una capa con solo las construcciones de esta de esta parte nada más entonces no me descargo nada más solo construcciones sí entonces tengo estas construcciones entonces las puedo eliminar y actualizar de una vez las que me esto van ¿no? pues voy a hacerlo como para hacer tierra arrasada aquí en el hotel mucho hay que despejar el camino ok digamos que pues leo porque tiene confianza y sabe pero digamos en otro lugar puede ser mal visto borrar tanto trabajo y aquí es poquitico o sea esto digamos es el el problema grave pero si esos edificios tenían como algo de datos ah si eso es válido leo por ejemplo tú no sé si borraste uno que está en azul a ver el último uno de abajo a la izquierda abajo uno al sur están en azul ah es un paradero ah pero paradero que se bueno hagamos una cosa si hay como una tienda si si es importante entonces hagamos una cosa dejémoslos acá y borremos son los de la izquierda dime los de la izquierda si los podríamos borrar que esos si son como mal hechos más a la izquierda más a la izquierda eso eso si digamos no tiene nada si y de pronto no importamos esos y estos de acá estos buenos quien los hizo digamos quien los hizo un estudiante mío ok este es uno de mis chicos a ver él vive allá en ese barrio ok y trabaja bien no los había visto ya se graduó ya va a salir de la universidad bien pues listo aquí que hacemos es una discusión importante que hacemos yo que haría mi propuesta es dejarlos en una capa y pasarle los atributos por ejemplo a este polígono que tiene autoservicio le copiamos atributos al nuevo polígono es decir no los borramos sino hasta que le pasemos los atributos al polígono en este caso si digamos te propongo filtremos no sé cómo sería pero filtrar los edificios que realmente no tienen otro atributo aparte de building sí sí puede ser por ejemplo ese building house bueno esos building eso ya lo vamos a este lo voy a borrar también también sí 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 que están que están que no tiene atributos particulares pero podría seleccionar por ejemplo todos esos de arriba con el lacito o bueno así solo tienen atributos building se borran exacto solo los que tengan building se van porque vamos a trabajar solamente la parte de building y ahorita le pasamos ese atributo a aquellos bueno voy a borrar asiento cual pero yo como vi en esta selección hay como diferentes valores building house building yes building no sé qué por eso pero eso es lo que vamos a corregir pero eso es lo que vamos a corregir finalmente ah tú dices si es building apartments o building house sí de dónde sacas esa info en la capa nueva bueno no la tenemos sí podríamos decir que si es un building de más de dos pisos es apartamento con un poquito un poquito de conocimiento local que Leonardo debe saber cómo es ese barrio me parece como esto como desprecia el trabajo anterior un poquito sí es una discusión yo creo que si uno por uno manzana por manzana o la otra no incluir esas manzanas en la en lo que vamos a hacer dejemos las dos manzanas como están no están mal bueno sí están bien mapeadas o sea uno puede ver que sí 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 claro en tiempo tuviera un buen profesor eso sí el profesor sí el mejor si dejemos estas entonces lo que podemos hacer es esto pero esas son las decisiones complicadas entonces voy a eliminar de esta es la capa de lo que acabamos de traer voy a eliminar y entonces no me voy a meter con esas con estas con estas dos manzanas de acuerdo y ahí llegamos yo creo que al centro sí entonces ya ya lo que tenemos acá es lo que es lo que vamos a importar que no existen no existen y estos estaban feos estaban bien feos sí 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 estaban desalineados entonces esas son las decisiones duras que hay que hacer en esta importación y con toda la razón como comentábamos acá en la reunión entonces ¿qué hago yo? a continuación que es acá donde donde la cosa es es que es es delicada yo selecciono solamente quiero los no los nodos sino los polígonos entonces si selecciona sí y yo llego a hacer una etiqueta me aparece la etiqueta se me aplica también en cada nodo en particular entonces me toca seleccionar solamente los a ver yo lo podía hacer ah nosotros nos tocó aprender eso hace poco sí sí control F nosotros le damos digamos control F sí control F sí o sea la de buscar ahí selecciona selected si quieres uno puede construir el query de abajito select puedes escribir o darle click ahí como el tercero de arriba para abajo de abajo para arriba no a la derecha entre toda esa lista de etiquetas no a la mitad mejor dicho dale click abajo 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 ahí arribita derecha selected y arribita en donde dice objects le dices type way arriba objects no ahí en ese mismo campo el 3 y ya pero eso fue gracias nos dolió a nosotros yo lo hacía aquí porque acá también cuando uno selecciona todo uno quita los nodos acá también lo hago así de esa forma lo hacía de esa forma pero es hasta más serio sí eso sí es verdad Grigori sí sí pero esto está muy bueno este método que me enseñaron bien entonces tenemos ahí ahí seleccionaste todos los ways ¿cierto? de los datos importados sí en los datos vienen que por acá es donde podemos estar resolviendo vienen polígonos y multipolígonos entonces hay que hay que saber manejarse con los multipolígonos que son yo cuando aprendí multipolígonos fue una pesadilla yo sufrí con eso multipolígono es una relación de polígonos de polígonos sí 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 por ejemplo voy a ahorita vuelvo a hacerlo esto yo tengo esta yo tengo voy a pintar acá yo tengo este polígono pero ese polígono es una dona digamos por ejemplo una casa que por la construcción es la construcción está entre los dos anillos sí entonces yo tengo acá sí entonces yo yo lo que hago es que creo un multipolígono o sea selecciono los dos polígonos y creo un multipolígono a ver ¿cómo es que se crea un multipolígono? entonces creo un multipolígono listo entonces el multipolígono tiene varios miembros sí entonces hay que decirle que el miembro de adentro es es que se saca sí entonces tengo que editar el multipolígono ay caray ¿qué pasó con el multipolígono? no me dejo editarlo edit pues raro que no te esté dejando ¿qué? ¿qué pasó? edit está el multipolígono ah pero tú sí creaste la relación ¿cierto? sí es una relación ¿dónde está la lista de relaciones? aquí está ah ya 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 eso ya bueno entonces hay que editar el multipolígono entonces acá hay un multipolígono el multipolígono es la unión de esos polígonos entonces bueno acá lo hizo bien el de adentro es inner y el de afuera es outer ¿sí? entonces el de adentro ya distinguió por como yo lo construí el de adentro y el de afuera también podría pasar cosas como esta que tengamos un yo me acuerdo que yo vi topología en la universidad un toroide de grado 2 se llama eso quien vió topología sabe eso el entonces es una cosa con dos huecos entonces yo puedo meter los dos huecos entonces por ejemplo este hueco me falta meter entonces lo pongo acá y lo meto acá y le digo que es inner yo puedo hacer ese tipo de cosas ya ok entonces tengo un polígono tengo un multipolígono que tiene dos huecos es decir es una construcción por ejemplo que tiene dos patios entonces yo le coloco acá los atributos se los pongo al multipolígono entonces por ejemplo en este caso que sea building yes ok y tengo mi construcción con huecos ok gracias en mi barrio uno de los edificios es así cual yo mapeé en 3D entonces pueden ver como un ejemplo es el edificio en frente de mi casa si quien sabe una pregunta si al estar importando porque todo eso son edificios son apartamentos edificios casas y todos son building en en cuyo se puede agregar no sé si en cuyo se puede agregar el building yes también como la característica cuando importas la si pues sí pero yo me siento más cómodo en JOSM y segundo hay multipolígonos por eso estábamos hablando de los multipolígonos entonces pues la verdad yo no sé cómo manejarme con multipolígonos en Cuyis por eso lo quiero hacer acá el building porque les bueno voy a borrar este que hice es bien yo yo sufrí para entenderlo yo no sé por qué estaba ese tiempo que yo yo trabajé en eso de multipolígonos esa vez este es el mismo caso perdón perdón la aportación este es el mismo caso para los límites administrativos entonces un límite administrativo también es un multipolígono hecho de pedazos eso es muy importante voy a hacerlo aprovechando tengo esta línea tengo esta otra línea tengo bueno voy a hacer cuatro líneas digamos así las voy a partir las separo cuando es un área nos tocan dos parto las líneas aquí entonces tengo pedazos de línea separadas si los ven y aquí tengo y aquí tengo otra línea digamos llamemos esta otra línea así los límites administrativos tienen esto yo aprendí multipolígonos por los límites administrativos entonces puedo tener acá otra otra línea y aquí puedo tener otra línea entonces ¿cómo sé yo cómo yo armo el polígono? entonces digamos que acá es el municipio de Itama y acá es Ogamoso y acá es Paipa y acá es Ibasosa no sé otro municipio entonces yo tengo que armar los multipolígonos o sea no me voy a poner a trazar el límite otra vez con una línea doble que también es lícito pero es terrible porque yo podía simplemente trazar un polígono acá este polígono que estoy creando en este momento y ya entonces le digo eso es Itama entonces ¿qué pasa? aquí tengo nodos repetidos tengo estos nodos tengo estos nodos y el polígono que acabé de trazar que ni siquiera lo veo porque está justo encima de esos nodos le hago control Z a ver si espérenme mírenlo acá está ¿sí lo ven? acá está el polígono me han dicho eso hice yo una cantidad de maromas acá ya ahí está no sé qué hice hice alguna burrada bueno voy a a crear la de nuevo esta línea ahí y esta línea acá entonces yo puedo crear una entidad que es el límite administrativo con estas tres líneas ya creo el polígono de pedazos de línea entonces por ejemplo cuando es un límite de carretera cuando es un límite creo la relación creo a ver tú crees un multipolígono entonces ya creé el multipolígono ya a este le pongo todas sus todas sus características ese es el multipolígono entonces esta línea puede pertenecer a dos multipolígonos eso eso es súper importante para 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 los límites administrativos entonces miren entonces tengo no lo voy a hacer porque tengo este multipolígono que es esta es un límite administrativo digamos y tengo este otro multipolígono que es otro límite administrativo y esta línea solo existe una vez puede ser un río una carretera una línea imaginaria etcétera solamente la acotación de de por qué se utilizan tanto los multipolígonos son vitales las rutas de transporte público son relaciones también no son polígonos pero utilizan la misma la misma estructura voy a borrar todo esto listo lo voy a borrar listo bien entonces seleccionamos todo y aquí en esta ah no ustedes me enseñaron como control F a ver selected objects wait creo que toca seleccionar todo cierto select wait ahí está está mezclado creo así listo entonces ¿qué pasa? tengo dos multipolígonos fíjense en toda la selección tengo tengo este multipolígono miren o sea tengo un multipolígono con un hueco entonces me toca editar el multipolígono más que un polígono entonces acá me toca creo que al seleccionar así si yo agrego la el building le digo yes ok creo que los multipolígonos también son afectados pero hay que averiguar no los multipolígonos es un problema de esta importación al multipolígono hay que agregarle la etiqueta de una manera especial si son poquitos pues no es grave pero si son muchos pues es canso yo no me acuerdo cómo lo resolví porque si hice una una ah bueno uno puede seleccionar acá todos los multipolígonos de hacer creo en fin bien entonces en este momento ¿qué tenemos? el todos los polígonos y multipolígonos ya con su building con sus levels con todo pero esto tiene errores entonces me toca correr el validador bueno son poquitos bueno tenemos errores ¿qué tenemos? nodos duplicados entonces bueno yo lo que hago es selecciono me toca colocar esta opción selecciono entonces borro uno de los nodos le digo seleccionar y borro pues ya me toca seleccionar cojo uno de los nodos encontrar un nodo sobre otro nodo es muy difícil entonces toca por este lado para poderlo borrar ¿sabes cómo yo lo hago? ¿cómo? lo hago seleccionando los dos y haciendo merge que eso es menos destructivo ah bueno entonces le hago M ah buena idea sí 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 M ah correcto gracias simplemente si no o lo repito dale repítelo sí porque pero señor reconocer un nodo doble es dificilísimo sí de uno encima de otro sí sí entonces mira cuando te interrumpo cuando me salen ese tipo de errores yo solo veo donde está y le hago con herramienta de selección selecciono este nodo y de una vez me selecciono los dos y les hago merge y ya desaparece el error con la valoración tú puedes no sé no me dejó volver al anterior no sé por qué pero con la validación tú puedes simplemente lo seleccionas desde acá mira seleccionas acá y seleccionas acá y ya te quedó seleccionado no necesitas la herramienta de selección sino que trabajas en la lista de problemas entonces es más rápido entonces lo que yo hice fue yo no sé si este ah sí este entonces acá están los errores encontró el error de acá están los nodos duplicados si los quiero ver los veo y si no pues no los veo si los quiero ver pues miren acá este nodo está duplicado pero no lo quiero ver quiero es arreglarlo entonces con lo que tú me dices es muy fácil le doy seleccionar y la tecla M y se acabó el problema M de merge entonces une los dos dados los convierte en uno solo select M y ya no se me había ocurrido pero muy buen dato aquí tengo vías duplicadas y este es el principal problema que hay con este con este con este entonces creo que creo que no nos sirve la misma no entonces acá están las dos vías y están seleccionadas miren cómo se les ocurre arreglarlo o sea este polígono está repetido uno sobre otro ahí sí sería borrarlo no sí entonces yo lo que hago es lo selecciono acá y lo borro uno de los dos borros sí sí cualquiera a ver qué pasa si hago M no no funciona entonces selecciono yo siempre selecciono el de abajo y lo borro voy a hacerlo rápidamente hay que hacer merge de cada uno de los nodos sí ah no nodos no son repetidos son repetidos no eso es más difícil si entonces toca borrar yo lo que hago es borrar la la el binding selecciono acá y lo borro yo manualmente a veces arreglo pues no 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 en los casos cuando tengo los dos dos polígonos repetidos exactamente sí pero cuando por ejemplo tengo dos dos conjuntos sí que compartan una una parte un lado yo yo creo ese nodo que es en la mitad sí con este con esa herramienta y lo muevo al lado sí entonces puedo seleccionar el polígono que está por debajo sí y lo borro y después borro ese pontico que cree y el polígono inicial queda igual sí sí pero por acá es más rápido porque haces lo mismo mira seleccionar y tienes los dos y acá lo seleccionas yo precisamente dije que no en los casos cuando dos polígonos son iguales sí 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 no también se puede lo que tú estás diciendo con los dos polígonos exactos también se puede mira lo acabo de hacer haces lo mismo ah pero bueno no es que acá es que acá no me estás entendiendo yo digo que en el caso cuando tienes dos polígonos iguales se aplica a los dos métodos sí pero en caso cuando no son iguales los polígonos pero si sale este error duplique lo puedes hacer de esta manera sí a mí me salió salieron esos errores y salen muy muy frecuentemente cuando hago un mapeo de los techos porque en los techos a veces hay un enredo de waste que es una locura entonces eso es como la manera de encontrar estos y borrar lo que no que no es pero en el caso este que estás mostrando sí se aplica lo de borrar y ya yo me perdí un poquito qué pena me perdí digamos que esa duplicación de polígonos ya se venía con la capa que extrajo en el catástrofe fue todo el procedimiento que se hizo para pasarlo a viene viene de catástrofe con errores que vienen de catástrofe esa también era mi pregunta de dónde venían esos problemas de catástrofe del bueno y aquí para los duros de cuji de doris y juan eso se puede eliminar esos duplicados más fácilmente antes de exportarlos desde cuji sería interesante cierto para no ponerlo a hacer esto manualmente doris cuando aquí estoy aquí estoy que había polígonos duplicados sí señor sí pues desde pues que no sé debe de ver la manera es de cuji yo sé que a ustedes no les gusta mucho el servicio como propietario pero en aquí se puede correr topología y en cuji también pero pues es que en ese de overlab sí sí se puede buscar la manera tocaría creo que es que para el comprobador de topología toca escondar un plugin ok pero sí 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 existe la manera interesante pero yo me imagino que esa manera no es muy diferente de lo que está en jose pues pero es que aquí es manual tengo una pregunta ese problema es que todos los polígonos están duplicados o solo hay algunos que están solo algunos solo algunos no es que yo creo que sea de alguna manera con algún proceso de identificarlos rápidamente y que se peguen si me hago entender eso yo creo o lo que estamos haciendo a mano sí sí a mano hacerlos de manera ahí desde lo que vimos creo que ahí ustedes lo que exportaron fue el building part ahí falta el building realmente porque ahí no se está quedando con el mismo problema que estaba pasando en Tuitama ese es el motivo de nuestra reunión entonces yo creo que hay una forma que no es tan compleja o sea pues si entiendo bien la lógica de OSM tiene que haber un building que es la base ¿cierto? que es todo el edificio y es un un atributo que se llame building yes y ya ¿cierto? y encima está esos pedacitos que son los que ustedes están migrando o los que estamos migrando que es cada uno de los niveles ¿cierto que sí? sí entonces lo primero es que a este geojason antes de todo eso perdón debimos haberle puesto algo que dijera building part yes un atributo ¿cierto? para que todo eso nos quedara como un building part sí pero sí pero bueno ¿les parece si terminamos los errores y luego miramos ese tema? porque es el tema digamos el tema principal ese que está comentando bueno porque yo creo que hay una manera de arreglarlo ¿en Cuyis? sí ay caray porque si es de Cuyis entonces nos toca devolvernos a Cuyis no, no, no porque es que yo creo que es que déjame termino la idea a ver si sí 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 estos son los pisos entonces estos van a ser building part yes ¿cierto? nosotros tenemos que crear un polígono por cada un polígono que contenga la capa completa independientemente del piso ¿cierto? un compilado ¿cierto? y ese sería el building yes ¿cierto? correcto sí entonces esta capa está bien o sea esta capa la pulimos y todo ahora nos está faltando es la capa que va por debajo que tiene el polígono completo que no está separado por piso ¿cierto? entonces si quiere Leonardo pues de una vez o como quiera hay una herramienta en Cuyis si quiere en View ahora en View en View espérenme a ver Toolbars Toolbars abajo abajo eso entonces no entonces es en Paneles Paneles no hay uno es que necesito el de la ventana de Geoprocesos ah Processing Toolbox ahí está entonces habilitarles aquí Processing Toolbox eso y búsquese ahí en el Cers dale Disolve con doble S con doble S exacto listo entonces dale ahí doble click y entonces esa es la capa de entrada ahora yo ¿qué voy a hacer? ¿qué hace esta herramienta? como su nombre lo dice es disolver entonces les voy a dar un ejemplo supongamos que nosotros tenemos una capa de municipios y a partir de esa capa de municipios queremos generar una capa de departamento entonces en esa capa de municipios nosotros tenemos un atributo donde dice cada municipio a qué departamento hace referencia entonces por ejemplo en ese visor yo lo que puedo hacer es decirle todo lo que tenga dentro del atributo departamento el mismo nombre una vez en este caso es código exacto entonces en este caso para el caso sería código código sí el código el código catastral porque en todos esos polígonos el código catastral es igual para los que corresponden a la misma construcción si quiere el de correr como para verificar que sí ejecute bien ya ya escoge y acá no hay que poner nada en disolver ahí tiene la opción de que le genere un archivo temporal o guardarlo igualmente lo corro así en un temporal como para mirar que sí quede bien y después si lo exportan lo corremos esto está bien interesante listo voy a mirar qué pasó ah unió todo si quiere arrastre eso era lo que buscábamos entonces si quiere el problema no pero pero miren el problema miren miren lo que pasa o sea es que es que sí pues es una alternativa pero ahora hay que unir los nodos duplicados como no sí pero pero miren por ejemplo acá en Luitama tenemos tenemos que tenemos este edificio sí a ver les muestro lo veo acá en 3D tenemos este edificio este edificio sí al hacer eso se me borran todas estas partes no por eso digo que son dos tapas no estamos viendo no estamos viendo pero por eso digo que son dos tapas sí pero entonces quedan los dos duplicados tocaría hacer un multipolígono bueno listo no pues no sé toca esa es una alternativa y si tocaría mirar digamos pero está muy interesante eso para investigar más exacto sí sí pero muy bueno muy bueno me gusta sí a mí me encantó esa herramienta disol ¿qué pasa Leonardo y Grito es que debo entender de pronto más el tema de cómo deben funcionar las reglas topológicas en OpenStreet y con eso yo creo que podría yo mirar cómo poder generar una capa que no vaya a tener esas problemáticas pero es que todavía no entiendo bien cómo sí 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 a mí me gustaría también saberlo terminemos acá la revisión y entremos a ese tema es que quiero terminar mira acá dice uy Andrés se desconectó ah volvió a conectar listo voy a seleccionar acá hay un multipolígono sin nada hay que eliminarlo listo hay una relación también vacía creo que creo que me equivoqué es que no tenía tac el multipolígono bueno vamos a terminar porque me equivoqué esta relación sí está vacía esta es la que toca eliminar a ver si me dejan control z listo estoy borrando los multipolígonos vacíos acá hay polígonos sin sin etiqueta pero no tiene miembros no toca eliminarlos viene basurita entonces toca eliminar estas cosas entonces toca eliminar este multipolígono a ver no me dejan eliminarlo les voy a eliminar todos estos multipolígonos que vienen como con basura vienen como de basura yo no sé por qué vienen entonces no tienen miembros y hay varios warnings a ver dice area style is out of way bueno bueno este sí es una cosa ya más se aparece que esto está alguien entiende este este warning no 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 entiendo muy bien creo que es que ya ya lo entendí esto debe ser parte de un multipolígono y el multipolígono tiene un área inner que estaba al revés bueno dejémoslo así no es un error es solo un warning acá si hay edificios que están uno sobre otro mira acá acá le toca a uno unir estos nodos con M como nos comentó Grigori hoy con acento de no muchachos he tenido problemas de internet gigantes que pena aquí hago M estos son detalles y detalles que tiene esa esa importación listo bien dejemos los warnings y ahora vamos al tema principal listo que nos ponga atención tenemos acá voy a explicarlo con este tenemos este polígono este polígono este polígono y este polígono con el mismo código voy a ampliar acá para que veamos que todos que tienen el mismo código fíjense que es el mismo código cómo se debe o sea lo que me comentaron en la reunión pasada es que no es correcto mapearlos así como si fueran edificios independientes cada uno puede tener un level diferente fíjense entonces cómo se trata un building part voy a mirar la página de OpenStreetMap esa es nuestra pregunta para cómo deben ser mapeados correctamente y eso hay que crearlo como un multipolígono vean aquí está la página sí el building part aunque horizontalmente no verticalmente sí es que eso es lo que estoy viendo cómo se debería hacer Andrés tú nos puedes recordar en la reunión pasada tú nos comentaste que había un reporte de que son una falla cierto en donde en donde en donde viste ese reporte en MAP Rural en MAP Rural si realmente fue el Juan el que identificó porque él está procesando varios desafíos de MAP Rural de Colombia y fue uno de esos de manera de ver el reporte o el procesamiento que es lo que está reportando uno era ángulo edificios con ángulos muy agudos si obviamente uno es porque el balcón es triangular pues obviamente un edificio tan pequeño y con esos ángulos tan chiquitos de nada pues esos ángulos botaba error pero este era porque eran unos edificios muy pequeños si no estoy mal el reporte eran porque claro el park es el balcón o la terraza pues que esos eran 3, 4, 5 metros cuadrados pues un edificio dirá de 3 pisos de 3 metros cuadrados no eso no es viable y eso es lo que le reportaba Juan pero claro que si uno se pone a ver las partes verticales sí es que el park parece por ejemplo aquí dice partes de un edificio que tienen diferentes atributos building levels ah sí este sería nuestro caso use building para partes que tienen diferente función y posibles atributos es que de pronto no es un problema Leo de pronto el hecho de haber dibujado como la terraza no es malo o sea de la terraza para abajo es un edificio pero ya el siguiente piso es como más pequeño no es un problema sino que esos no estaban rodeados de un building o sea hacer como la relación este es el building la silueta más grande y empiezo a ponerle todas las cosas hacia adentro ese era el problema entonces ahí el dissolve si tiene todo el sentido no sé porque es que a mí el dissolve o sea si ese es el caso el dissolve tiene sentido de eso estábamos hablando que ese dissolve sirve para eso para dibujar el building como tal y lo que estás importando en geogestion si son building part entonces el trabajo de crear una columna nueva debería contener building part la columna nueva debería tener building part pero deberíamos cargar como dos geometrías una es los parts y otra de solo los building las siluetas grandes si si son dos capas son dos capas distintas que cuando las carguemos en en open street pues ya quedan como el building part que acaban de procesar y el building yes que es lo que hicimos el dissolve si pero nos va a dar errores o no de las vías y puntos duplicados si eso es lo que quiero probar porque estoy creando un polígono que coincide con el con el con el dissolve si mirenlo acá si lo voy a poner como voy a convertirlas de adentro en building part es lo que estamos proponiendo sí señor no 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 es building dos puntos part y el valor cuál es building part dos puntos part yes yes ok leo ah ok ya eso entendido listo voy a seleccionar así más bien todos ah ya entiendo porque si tú haces toda la la silueta el del dissolve y lo pones como el grande no tendrías que tener estos otros tres parts pero como si los tienes te toca pensarlos todos apart sí y se perdería información porque hay edificios que tienen esto en diferentes niveles ah no 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 entonces no 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 lo no lo perderías ya no 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 lo perderías listo esto es lo que estamos proponiendo pero me parece que va a salir un error no pilas 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 eso sí 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 nos van a dar tus ojos vigilantes cuéntanos este polígono y tenemos un polígono alrededor vamos a ver el validador que nos dice no es que creo que eso lo hicimos hace 18 días y o hace 15 y no o sea y funcionó sí leo entonces nos toca subir las dos capas sí exacto exacto y antes de la primera capa que ustedes subieron crearle un atributo que se llame building part y ponerle a todo yes y en el disolve en esta capa exacto y en el disolve hay que crearle un campo que se llame building y ponerle a todo yes y ya quedaría exacto listo con respecto a building no sé si han usado street complete que rafael es uno de los grandes usuarios de eso y es que él le lo lo forza a uno a realmente ser más concreto en las cosas porque building la traducción literal a español no es edificio en el sentido open stream up sino construcción pues una construcción puede ser cualquier cosa en cambio building si uno le pone apartment puede ser mejor pues no sé si podría haber una forma entre diferenciar casas y apartamentos bajo una lógica de más de más de tres pisos es apartamento y menos de tres pisos es house pero puede haber casas de tres pisos bueno si no por eso más de tres ya una casa de más de tres se me hace como raro ay como que no los no ricos tienen que tienen más de tres pisos pero y un edificio de menos de tres también se me hace ilógico un edificio de dos pisos pues no o sea dos pisos o un piso no un apartamento pues digamos que ese punto medio entre dos y cuatro es como como a decisión de cada uno pero si serían inclusive una importación más fina porque me parece que es que estamos ahí mostrando son apartamentos no son casas no si son casas si son casas con balcones si hagamos una cosa bueno voy a pasarme a google no me creen por favor para el estribillo del punto donde estamos eso huele no la vez pasada tuvimos una discusión tuvimos una discusión realmente uno debería usar muy poco google para esto pero pues pues yo lo hago es por el estribillo mire estas son las casas ajá ajá ok empezamos con pues no hagamos una cosa yo también hice mapillari de esas partes mira samuel está preguntando que es catastro si es que se iba a decir samuel catastro es el bueno que es catastro ustedes son los más expertos es un poco claro que pronuncies catastro y que escribas catrato no estoy seguro si es un error porque yo conozco que es el catastro pero no el catrato ah escribí mal a ver si lo revisas en la importación escribí mal ay caray porque pusiste catrato codi caray catatro si que pasa con los ojos de todos los colombianos se nos coló se nos coló yo tengo esposa no soy colombiano esa era una prueba de si la gente estaba pendiente si excusa más fina de la gente que no son colombianos español no es mi lengua nativa miren también lo puedo ver en mapillari si no quieren ver en open stream map claro que mapillari mío es más viejo yo tengo mapillari más viejo de cuando existía mapillari porque tenía fotografías de nivel de calle del 2010 no, no se alcanza yo solo veo tu pantalla de Cuyis ay tú tienes dos pantallas sí, 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 se me olvida se me olvida estas son las casas que estamos mapeando o sea, esos polígonos son estas casas ay, miren, también una observación como auditiva nosotros las llamamos mapillari pero yo creo que está como en inglés es mapillari 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 sí yo le digo siempre mapillari yo también lo veo como mapillari y después como no es como artilleri mapillari yo tengo mapillari bueno, entonces miremoslo en mapillari para no verlo en mapillari aquí estas casas ok, son las que ya estaban mapeadas sí, sí, sí estas son las casas que estamos viendo por acá pero no, no tenemos apenas el borde el borde y nuestro 360 y nuestro 360 ahí el borde son las de la derecha son estas casas ok, ok voy a importar este y el dissolve entonces es con export, ¿cierto? export catatro catatro nos toca volver a hoy lo corregimos con eso es un catatrofe un catatrofe ¿cómo vamos a dejar en las dos capas? en el building part y en el building esa referencia de catastro igual ¿sí? sí para que los podamos asociar sí, de catastro no de catatro sí, sí, sí ok ahorita lo corregimos bueno, pero quiero ver lo quiero ver bien, aquí está todo está la capa disuelta de ojo tazón es correcto, ¿cierto? ok se va y voy a cargarla acá dentro de la misma capa ¿cómo haces eso? pero primero no le carga el, bueno el building yes no es como building yes building part yes también correcto, sí es correcto es correcto ahora vamos primero eso lo podemos hacer aquí seleccionar todas de hecho bueno, no pero pues no es para que lo hagamos pero de hecho podríamos generar una sola capa un solo geo json con todo eso así sería lo ideal eso se podría hacer muéstranos maestro pero espérame aquí vamos a aquí cargaste la capa disuelta es que quiero quiero analizarla un poco ok quiero ver cómo quedó pues sí sí, está muy bien miren hizo perfecto su trabajo en los balcones respeta los balcones sí, sí o sea por ejemplo este polígono las líneas grises oscuras son son el el par el par y esto y esto es el el polígono alrededor correcto listo 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 voy a colocar voy a hacer lo que me enseñaron ustedes un control f y ahí está correcto y voy a colocarle building yes correcto y al otro tengo que arreglarle para que sea building part pero por ahora voy a colocar building yes acá este en el disuelto listo en el disuelto pregunta de ignorancia tú puedes subir eso directamente yo apenas no bueno no veo el chulito de subir ahorita se puede pero no se debe sí pero sí bueno listo ay no sé me perdí estoy adicionar no te hay etiquetas sí 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 adicionar ahí el de adicionar sí señor sí señor listo entonces los multipolígonos los multipolígonos que son los que toca mano esto es lo que no te toca uno por uno de todos los edificios no leo creo que se puede de otra forma pero es que eso es lo que yo estaba preguntando que creo que en cuyo así como agregaste catastro código todo eso le puedes poner el building yes sí en cuyo yo creo que antes de exportación agregar la columna building yes es mejor sí 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 no pero es que esto es de la relación de las disueltas pero de las disueltas hay que agregarla sí sí tienen tienen toda la razón bueno por ahora hagámoslo así ya son poquitos pero cuando son muchos y si hay que hacerlo como ustedes dicen en la relación también yo creo que esto hay que hacerlo en cuyo voy a correrle validación a ver qué nos dicen la validación de la capa disuelta nada perfecto no tres errores te emocionó Andrés con nada sí yo dije perfecto aquí tenemos son noditos sí entonces M bueno no sale invicto ¿no? yo pensé que de pronto al hacer el dissolve corregí esas cosas pero bueno ¿por qué no? dale suma a ver qué no suma al eso en Cuyis en Cuyis también hay una herramienta que se llama Repair Geometry yo creería que es posible que algunos de esos errores se corrijan al ejecutarle esa herramienta sobre la capa pues para que lo tengan en cuenta sí sí él borra como geometrías duplicadas borra como geometrías vacías entonces sería correrle también ese Repair Geometry y creo que podría pues obviamente pronto no quedamos invictos como dice Leo pero pero puede mejorar un poco excelente tenemos algunos warnings Aria Styliss Outerway es este como así ya no la entiendo Aria Styliss Outerway miremos el multipolígono este es un tema de multipolígono será que están invertidos a ver ahí te tocaría seleccionarlo como haces tú ah sí mira no el Outer está correcto es el Outer es el Outer y el Iner es el Iner tan raro que en el Disoft también lo hacen es decir tiene otro código yo creo que es que este multipolígono de afuera está mal oye pero y eso de adentro no tiene algo adentro además yo creo que este multipolígono se coló porque no está en el Disoft fíjense no tiene código este es un área que este es un polígono o lao yo creo que tampoco hay tampoco hay 100% de confianza en el Catastro que lo hacen humanos también sí también este este polígono no está está ahí coladillo este no sé pues esto no tiene buena forma no está paralelo o remolo o a menos que pongas un Bing de pronto como para salvarlo un imaginary aquí no entiendo si tiene código tiene todo es que no entiendo el error esto es lo que tú dijiste está invertido el outer y el inner ah no 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 mentiras no 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 sí está bien no entiendo problema área style on outer way área style es que no sé qué es área style o sea que tiene building no tiene más área style si será que tiene como no 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 sé no está misterioso y aquí tenemos parecen los mismos ah esa va a ser la cosa multipolygon outer way repeat mayor tag relation claro mira repetidos los tags internos y externos están repetidos es eso ¿no? no es que mira que ah no sí mira este está como building yes el el ese los puedes borrar ¿cierto? esa etiqueta la puedes borrar building yes la interna y la externa en los porque va a coger la de la relación en los polígonos sí exactamente ese es el problema exacto ese es el problema sí bueno bien sí ese era el problema se puede corregir sí pero entonces esa es la manera señores esa es la manera yo había invitado perdóname Andrés había invitado Samuel porque porque había pensado Samuel que se necesitaba un script para hacer esta en ese diso digamos lo que resolvió el diso ya había invitado a Samuel que Samuel es experto en jalar ya en Node y en trabajar en Javascript este tipo de cosas ¿tú crees que es más fácil haciendo un script o te parece más fácil así Samuel? Samuel ¿me escuchas? tal vez podrías repetir la pregunta me fui por un ratito ¿tú crees que es más fácil la tarea este del dissolve que encontrar el polígono exterior de las de las partes del edificio que tiene un código igual ¿tú crees que es más fácil trabajarlo como lo hicimos con Kujis o haciendo de pronto un script en Node.js con las librerías de OpenStreetMap ¿tú qué opinas? a ver el tema del script lo tienes que hacer de forma manual no hay como librerías de OpenStreetMap como tal entonces si se puede hacer con de alguna otra forma pues piéntate que esa sería la mejor forma porque para hacer scripts pues básicamente tienes que encontrar algún algoritmo que te pueda solucionar ese problema que vos tienes ya o sea ¿no ves que dentro de la librería ya sea el método que haga esto sino que tienes que encontrarlo y construir el polígono a mano ¿sí? exacto o sea es que no hay librerías como tal porque las librerías que existen lo que te dan es acceso a la información de o sea ya sea en GeoJasons o en pdf files solamente te dan el acceso y ponele que te da el GeoJson como tal entonces vos lo tienes que encontrar de forma manual entonces cuando ya tienes encuentras un patrón pues simplemente haces correr el script pero creo que tendría que ver como o sea un punto de equilibrio si esto lo tienes que hacer un montón de veces entonces valdría la pena encontrar un un algoritmo que nos pueda ayudar para eso o sea porque ya lo estarías como automatizando de alguna manera pero si no es tan complicado de hacerlo de la forma de lo que están haciendo ahora pues creo que no valdría la pena hacer el script como tal eso es muy bueno saberlo sí sí les cuento un poco Samuel en nuestro proceso en Trufi nosotros creamos para las rutas de transporte público creamos una relación que es parecida a un multipolígono pero abierto porque es una vía y generamos basado en esos nodos Samuel escribió varios scripts que toman los nodos y convierten un archivo OpenStreetMap un archivo OSM o los datos de OSM directamente de la plataforma en una en un archivo de transporte público que es GTFS que es un estándar de operación de sistemas de transporte público Samuel creó esos algoritmos que crean que crean los archivos GTFS tomados directamente de la de la base de datos de OpenStreetMap entonces para eso utiliza Javascript y jala los archivos y y escribe los otros todos desde Javascript claro por ejemplo en ese caso yo para conseguir la información o ver o ver pasturbo directamente con los con los queries entonces lo único que yo tenía de pues eran dos cosas el primero era la lista de las rutas y cada ruta lo único que tenía era como la lista de de ways y nodos que básicamente son por las calles por donde transitan el problema de esos ways era solamente te venían los IDs entonces yo con otro query pues me descargué los los ways entonces los ways ya tenían la lista de los nodos a los cuales pertenecían ese ways después me tuve que descargar otro otra lista de los nodos que contenían las las posiciones georeferenciales entonces hasta ese punto es en donde se involucra OSM como tal ya después de ahí pues haciendo o haciendo varios scripts pues haciendo como un mes de la información que hay o haciendo un procesamiento de datos pues se genera el GeoJSON como tal entonces es como un proceso bastante manual eso pero pues cuando ya tienes el script es bastante útil porque lo puedes recorrer si hay procesos en que vale la pena otra cosa que resolvió Samuel que yo trabajé incluso en eso pero nadie lo había resuelto el transporte público en el en el en los países en desarrollo pues tiene una particularidad por lo menos en Duitama y en todas nuestras ciudades de Colombia la mayoría del transporte público para donde quiere y los sistemas digamos el estándar de transporte público exige paradas fijas y Samuel encontró una forma de resolver esto con ese script ¿nos puedes contar un poco de eso Samuel? El problema es que para armar el GTFS había mucha información que faltaba o que no estaba disponible que que esa es la razón principal digamos de por qué ciudades como como donde yo vivo o Duitama no tenían ese tipo de aplicaciones de transporte porque no podían generar el GTFS como tal porque pues faltaban un montón de información entonces la solución con la cual nosotros llegamos fue de simular toda esa información por ejemplo una de las informaciones más más importantes que hacía falta era el tema de las paradas como bien dijo Leonardo pues en otras ciudades no hay paradas como tal vos te puedes parar en donde en donde puedas le dices al chofer me quiero parar en tal lugar pues y ya te para ahí y también lo puedes tomar de de donde puedas o sea no hay paradas fijas entonces lo que nosotros hicimos fue simular esas paradas cada x metros entonces teníamos como como por ejemplo cada 10 metros pues tenías una parada y eso pues entonces de alguna forma simula el comportamiento la otra parte que nosotros teníamos que simular era el tema de las frecuencias porque en el sistema de transporte público estándar pues tiene el timetable que nosotros pues obviamente no lo no lo tenemos entonces por ejemplo en mi ciudad lo que nosotros hicimos fue simular de que teníamos eso o sea de que cada cada 15 minutos salía un bus y que cada x tiempo estaba en tal parada entonces hicimos como una simulación de tal manera de que pudiera cumplir los datos que es que que faltaban entonces todo eso a partir de de ese geo json que yo armaba con ese script anterior pues hicimos otro script más para poder rellenar esos datos faltantes y poder armar de forma manual esos esos gtfs esos gtfs entonces pues pues básicamente lo que hicimos y fue bastante interesante porque es como encontramos una solución bastante práctica cumpliendo los estándares que nos que nos que nos piden esas esas herramientas de mapping y ruteo ok interesante eso porque hicieron como por decirlo así la trampita el gtfs para que pueda funcionar es perfecto si si y esa es la razón por ejemplo que google perdóname que google dale dale que google no tiene no se puede meter en todos los sistemas de transporte público solo los que tienen paradas fijas etc lo mismo movie ellos quieren transmilenio el metro de medellín si ese tipo de cosas el sistema mío de cali pero para operar como nosotros operamos aquí en que son colectivos y se saca la mano les queda difícil claro yo creo que donde más sistemas hay son informales no son tan formales como los americanos que si están muy bien diseñados pues más bien están diseñados el nuestro de pronto no tiene tanto sofisticación pero finalmente si hay unas zonas de parada que por ejemplo uno no puede pararlo a la mitad de un puente eso si existe pero el resto uno puede pararlo mientras haya un andén puede pararlo a mitad de vida eso y otra cosa ellos también manejan una afinación aquí en Bogotá hay afinadores que son personas que se paran y el anterior viene a 5 minutos y el anterior a 15 ah listo le tengo que acelerar o no y finalmente yo no sabía y ellos le pagan no sé 500 pesos para ese afinador para ellos o acelerar o frenar y eso es solo unos 15 minutos que ustedes dicen que pusieron virtualmente que cada vez pasa cada 15 minutos pasa pues o sea no me parece de nada malo o sea es una excelente idea para eso o sea es un conocimiento implícito de las rutas de transporte que ustedes lo que hicieron fue externalizarlo y es que pasa que los estándares se definen en primer mundo entonces no casan acá no casan no casan venga y de ah que pena sigue no no tranquilo Andrés sigue continúa de eso ustedes han escrito artículos o hay documentación porque eso es maravilloso lo que ustedes dicen pues nada menos que el github está todo el código open todo lo nuestro es open no yo yo te entiendo que el código de ustedes open pero digamos gente que quisiera apoyar o crear lo problemática Leo yo quisiera crear el GTFS de mi ciudad voy a poner un caso aquí Doris quiere poner el Yopal ella pero ella no tiene pensado montar toda la predicación de Truffi sino simplemente como oiga yo quisiera que mi sistema esté y yo pudiera leer lo que ustedes nos acaban de decir en un artículo eso sería genial eso lo hicimos hace poco en Mauritania mira aquí te mando el artículo exactamente eso ahora nuestro proceso tiene una cosa especial todo se hace en OpenStreetMap es decir este script lo que hace es que ayuda a generar el GTFS pero nosotros extraemos de OpenStreetMap todas las las datas de OpenStreetMap ese es nuestro gran valor digamos eso de pronto aquí nos toca traerlo a una de estas reuniones a colación para para ver cómo es la implementación de rutas que de pronto eso no lo hemos tocado y también puede haber notas que hablan hay algunas noticas que hablan muy ligeramente objetivo inicial primero es las notas de esto pero pues hemos abierto otros temas como este de importación de objetos que a todos nos interesan pero también las rutas o sea las rutas se ha visto y yo creo que podría ser a futuro pues toquemos las temas y ahí te volvería a decir ¿cómo es que se deben mapear? Sí nosotros tenemos esas metodologías ya bien definidas pero yo viste que en Bogotán en Bogotán han hecho rutas y tuyas incluso Andrés pero no los míos son muelitas los míos no son punto a punto o esto es de Erick Vergen o nada que ver con eso no yo no creo lo que yo sí puedo darme el crédito son todos los paraderos del SITP de la zona centro zona neutral que es desde la calle primera hasta la 100 desde los cerros hasta la 30 todos los paraderos son míos excelente con el código con el código y estas rutas ¿de quiénes son? yo pensé que eres una ruta no parece no 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 se puede toca bajar el mapa no mira yo me paro sí ah eso es nuevo ay eso es viejo me sorprendí bueno pues no 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 pues bueno mira que está la relación aquí está la relación mira Juan Melo ¿alguien lo conoce? ah pues aquí está ah pero espérame Juan modifico no ver historial porque Juan tú estás haciendo rutas probablemente no de pronto una restricción de giro o alguna cosa sí dale ver historial si es que Juan no todavía no está haciendo rutas dale ver historial abajo más brutal si miremos en historial esta es la ruta de Germania no sé qué ah y ahora sí se quedó preciso tal vez interesante para ustedes ¿y la aplicación Muvit no comparta no comparta sus rutas? como ellos ellos no 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 las compartan Grigori ríete que a mí me llamaron de Transmilenio y para ayudarles con el GTFS y y me dijo una de las personas que me hizo el contacto que él pensó que podía tener los datos de Muvit porque eran los datos de Transmilenio para Transmilenio ¿no? entonces me dijo no hicimos los datos y Muvit nos los cobra a nosotros mismos no no existe 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 otra aplicación que me gusta que se llama Transmilenio y eso es de uno español de ellos ah no la de ellos es malita ok ok oye pero esa ruta tiene todo si eso ah mira Harry Erco uy Juan Carlos ¿qué? estas rutas son viejísimas hace más de 8 años es que esa es la otra la sí de los pioneros las rutas de Bogotá no están mantenidas y ya han habido muchos cambios claro muchos cambios pues de pronto esta ruta ya ni existe es el problema y eso sí toca uno toca volverla sí toca volverla además mira que la ruta la ruta tiene muchos problemas mira tiene ramas ah no eso está mal eso está mal sí claro está mal no no pero sí no miren yopal yopal miremos yopal desactivó acá datos porque si no se muere no yopal creo que hay una una pregunta leonardo para hacer una ruta esa es que no se monta en el autobús en el digamos en el transmilenio lo que sea y con un gps y trazas todo y la identificas y imagínate ¿cómo hiciste ese trabajo leo? si leo ¿cómo levantaste el trayecto en Duitama? a ver les muestro porque Duitama no tiene un sistema no pues primero es un municipio pequeño pero no tiene un sistema formalizado pues como el SITP o los buses grandes sino como dices bus informal hicieron para cualquier lado lo hicieron niños miren estos niños ay ya están más grandes porque eso fue hace rato ¿qué hicieron ellos? cada niño teníamos la lista de rutas y cada niño le entregamos pues llevaba su celular algunos niños llevaban la mamá porque eran muy chiquitos tenían que ir con la mamá pero cada uno estaba encargado de hacer una traza de determinada ruta de subir la traza gps y luego sobre esa traza comenzamos a armar las relaciones es decir sobre una traza determinada se armó la relación y la relación es la ruta en Duitama son 22 rutas es poquito pero esto todo lo recorrieron los niños entonces es la manera fácil de hacerlo con ese trabajo de campo y luego se levantó la relación y luego el gtfs como nos contó Samuel y hasta que se terminó con este hasta todo el sistema de Duitama pero es la manera de asegurarse que la ruta sea la la correcta este tema es interesantísimo y yo creo que pues te molestaría para una próxima Leo para que pero por supuesto ahora que me gustaría a mi que es la invitación que hacemos nosotros somos ONG entonces si alguno quiere nos decía Doris ahorita Yopal si quieres te echamos una mano y te damos el código y tú puedes montar tu app en Yopal estábamos mirando las rutas de Yopal yo hago la yo hago la cuña Doris tú eres profe y tú puedes tú trabajas con una universidad ¿cierto? sí tú podrías de pronto pedir ayuda a la universidad en cuanto a esos recursos de muchachos que quieran montar la app ¿cierto? pues porque de pronto tú pues tú dices uy montar la app no pues que que complicado porque eso necesita servidores conocimiento de pronto pero sí podrías aliarte decirle a la universidad tal y no sé pues ahí lo que Leo te proponga tú ya lo podrías montar listo igual Juan también es profe de universidad y por ejemplo ¿cuánto costaría más o menos montar la app para no llegar con precio? eso es lo mejor ¿cierto Leo? ahí el costo pues digamos depende quién lo haga ¿no? nosotros prestamos el servicio full digamos si una ciudad nos llama y nos dice queremos la app pues le hacemos todo el trabajo todo ¿sí? ya en mano que llaman acá que llamamos en Colombia tenemos ese ahorita estamos ahorita estamos con La Paz en Bolivia precisamente Samuel está ahí al frente del cañón y estamos hablando de alrededor de 15 mil dólares pero ya ven mano es decir incluso ellos nos entregan las rutas ¿sí? ajá si hay un proyecto así comunitario nosotros lo apoyamos y se puede montar Duitama y Tetuán en Marruecos funcionan muy parecidos es decir es una persona que tenía que se que se que se que se animó a hacerla y nosotros le damos el apoyo técnico entonces le decimos mire compres este servidor haga esta cosa así lo ayudamos ¿sí? pero la app la mantiene esa persona o ese grupo ¿sí? entonces ahí ya simplemente es el tema del hosting y esas cosas ¿sí? y lo que hay que pagar en iOS y lo que hay que pagar en Android ¿sí? ya es mucho menos pero porque hay un grupo detrás de eso ¿sí? lo que es Duitama y Tetuán en Marruecos funcionan de esa forma y les echamos una mano digamos si no es el municipio el que quiere montar la cosa ¿no? la ciudad como tal es decir yo por ejemplo le digo a mis estudiantes vayan y tomen la ruta váyanse con un GPS desde donde arranca la ruta hasta donde llega sí esto es la recolección sí, sí nosotros te ayudamos con este proceso precisamente te silencié Doris porque suena suena raro ahora sí mejor ahora sí muy bajito pero sí sin pero no importa hacemos el esfuerzo es que el otro hiciera un ruido feo qué pena qué pena qué pena tengo que comprarme un computador bueno mi pregunta es entonces para que se vea en un dispositivo móvil ¿sí? lo que me hablas es de un app que cualquier usuario pueda consultar la ruta de Jopal el que venga ¿listo? sí usted me dice que 15 dólares es construir armar la app para que pueda ser descargada en el móvil cuando lo pide la ciudad es importante o sea cuando lo pide la ciudad nosotros le hacemos ese tipo de trabajo completo pero también en el caso de Duitama y en el caso de Tetuán han sido proyectos individuales que nosotros como tal como organización no cobramos simplemente ayudamos y pues esa organización o esa persona se encarga de la administración de los servidores y de la administración de la app ¿sí? pues tenemos como esas dos modalidades obviamente nos gusta que nos paguen ¿no? pero también ayudamos te ayudamos a digamos si hay una comunidad que quiere hacerla y montarla nosotros le echamos una mano y eso ha sucedido a mí conmigo sucedió eso yo ahora pago parte de Trufi pero conmigo sucedió eso yo lo monté solo a mí no me cobraron nada en Trufi Association y me apoyaron lo mismo pasó en Tetuán en Marruecos ¿sí? esa es como una opción que tenemos para ciudades que quieran que quieran meterse en el tema ahora si lo quieren poner más digamos meter a la ciudad y todo pues ahí sí ya ya podíamos hacer unas ofertas ya determinadas ya pagas ¿no? tenemos como las dos modalidades yo meto la cucharada y es que si bien Leonardo tiene su propia aplicación en iOS y en Android que es una aplicación propia o sea es basada en Trufi pero él mismo la mantiene cuando él nos cuenta la historia de es que yo mismo lo hice es que él tiene la aplicación sí no es como Movit eso es importante gracias a ti es que eso es lo que nosotras tengamos nosotros tengamos la gran central global de Trufi donde manejamos todas las apps no, no, no nosotros entregamos el código todo está en OpenStreetMap y cada persona puede construir su app con esos códigos la aplicación podría transporte ¿qué tipo de contacto digamos a nivel gubernamental le haces contacto o a nivel de del gremio de transporte o lo hiciste tú solo de que bueno yo me monto hago toda la ruta y por mi lado monta la aplicación y ya o si existe un apoyo que tú tengas que hablar con todas las rutas mira se está haciendo esto vamos a levantar este tipo de información hay como un feedback o no sé si se hace totalmente solo pues ya eso ya depende más de las relaciones que tenga uno ¿no? la ventaja de esta tecnología es que no hay que pedirle permiso a nadie pero obviamente un proyecto de ese calibre y depende de la ciudad pues requiere ojalá que la alcaldía esté metida la secretaría de transporte etcétera aquí tratamos de hacerlo no nos fue muy bien digamos nos dijeron si bien muchachos una manita en la espalda y ya pero se puede hacer sin permiso de nadie eso es lo bonito yo lo veo digamos y el caso de Doris que le veo la voluntad de este tipo de proyectos es que está agarrado una universidad y a las universidades a veces les gusta patrocinar ese tipo de cosas por ejemplo de infraestructura los servidores los muchachos pueden incorporarse y que salga su logo en la app ese tipo de cosas es bien interesante ¿no? Exacto y pero si uno tiene por ejemplo el alcalde del municipio o de la ciudad es amigo de uno y le puede dar recursos o puede proponer un proyecto obviamente es mejor y se van completamente con Trufi y es una aplicación digamos formal de la alcaldía que puede ser la alcaldía que ellos la generaron etcétera utilizando de la alcaldía Claro digamos que a mí me parece que digamos el trabajo que ha hecho los compañeros Leonardo y Samuel desde Trufi digamos que si se debe empezar a digamos a tocar puertas pero con una oferta previa hablar con los alcaldes hablar con pues con la parte política porque ellos son los que mueven recursos y proponer ir a esta oferta o hay dos ofertas si usted nos apoya en esto y este interés digamos que ellos como líder municipal deberían estar interesados porque digamos en Yopal les quiere empezar a mover la parte turista turística y si yo llego y no sé ni las rutas al menos digamos de busetas aunque la gente que llega a Yopal tiene plata y vives pagando taxi pero pero sí claro en Yopal pasa eso uno tiene que coger taxi ya en Duitama también a los que no conocen el sistema pero les cuento un dato curioso yo duré con Duitama pues lo intenté yo aquí hasta conocía al alcalde pero me tardé tres meses en explicarle a la Secretaría de Tránsito por qué era esto importante y cuando ya ella se entusiasmó la cambiaron y comenzamos de cero no Leo bien pues Andrés te propongo entonces si quieres hablamos esta semana y si me interesaría si les parece a todos podemos hacer una capacitación de cómo se levantan rutas y cómo se mapean sí cómo se mapean rutas ese es el trabajo grueso o sea la app también es un trabajo muy importante muy valioso pero la carne de la cosa está en las rutas entonces si quieres hablamos esta semana y cuadramos porque me tengo que ir ahorita mismo y pues si les si te parece Andrés si organizamos una capacitación así y seguimos hablando de Trufi si quieren hasta les muestro un poco de la arquitectura todo eso que me han preguntado más en detalle en esa sesión ¿te parece Andrés? Andrés si está hablando en silencio sí, sí, sí excelente sí, sí, sí no sé qué opine pues por mí excelente que que haya aquí un experto como tú que nos pueda aportar con más cosas pues no sé qué opinan del resto sí chévere chévere pues chévere lo único que yo yo diría que hay que cambiar un poquito la descripción en Meetup y que sí es un encuentro dedicado a rutas de transporte entonces no es bueno en Colombia listo entonces como lo dejamos para de hoy en 15 ¿qué opinan? sí, sí ¿Samuels nos puede acompañar? no, Samuel lo perdimos perdimos a Samuel bueno, coordinamos coordinamos entonces yo por ahora los dejo porque ya me están haciendo yo cuadro conmigo offline gracias a todos un placer estar aquí con ustedes y compartir nos vemos entonces en 15 días bye bye chao Leo chao Samuel muchas gracias chao chao bueno muchachos entonces yo creo que dejemos por hoy así muchas gracias por todos por haber participado fue una reunión muy constructiva la estoy grabando pues para que podamos revisar todo lo que hablamos yo tuve un problema de conexión precisamente tengo que hablar de revisar lo que lo del Dissolve pero me parece que todos vamos a apoyar mucho vamos a a poder aportar más a nuestras ciudades pues bueno yo creo sabes que también perdón te interrumpo que podemos utilizar el espacio de las notas compartidas como no 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 enviar al chat como lo dijimos ah notas compartidas para para el final quien pues tú como abriste este espacio entonces puedes por ejemplo agarrar esos datos si en notas compartidas y no sé hacer como algún uso para esos datos meterlos a wiki o no sé al grupo como el resumen si si claro no no si 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 vamos sacándole más jugo a esto si 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 me parece de acuerdo de acuerdo perfecto no listo muchachos muchas gracias ahí vamos aprendiendo yo ya aprendí un jurgo de cosas todo ese poder que está ahí en Cuyis me toca revisar el video otra vez para volverlo a replicar y bueno entonces nos vemos ese video donde queda en este servidor en el servidor voy a compartir yo no sé quién está compartiendo voy a bueno voy a así porque leo voy a compartir yo y yo les muestro en donde me queda está la página principal de de Big Blue Button y aquí fue donde creé la sesión pues aquí están las sesiones que ya han pasado las dos que ya estamos haciendo con esta herramienta si me están viendo yo no estoy viendo la pantalla ay no me están viendo cómo va a ser que no otra vez y así no 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 había hecho listo entonces otra vez está la página principal Big Blue Button en donde yo creé el canal uno puede crear sus propios canales o ya este y aquí pues los puse los puse público acabo de poner este público y ya pues no sé cómo cómo se haga es más yo he intentado aquí meter a otras personas pero no sé precisamente Juan me dio su correo porque no sé cómo meterlo acá para para que yo no sea el único que quede como de este grupo sino que sea un grupo compartido pues estoy investigando todavía la herramienta no la no la sé manejar bien pero bueno no puedes copiar el link a ah bueno este link me supongo es que estos son de las veces pasadas cuando yo cerremos la conversación se creará un link y yo se los comparto en el chat una cosa tú sabes que la gente de OpenStream ellos hacen la recomendación en lo posible que después que uno grabe la sesión la baje y la vaya a borrar exacto descargarla y irla borrando el servidor para que el servidor no se vaya como colapsando ok yo como bajo eso bueno es más esto yo aquí aquí le doy click esto es el video es que no sé este será el replay si este es el replay ok y yo descargo no yo como bajo esto mira si si encuentras la manera de bajarlo entonces yo tengo un servidor en Rusia donde podemos ubicar estas grabaciones listo perfecto los tres puntos como que te mando un correo con la ahí ese ah el recording ah ok este es el recording entonces voy a hacer una cosa voy a copiar este link y se los comparto acá a ver si ustedes pueden verlo el video finalmente son videos públicos y es que o recordings si pudieron ver eso que les envié les compartí ¿dónde? por el canal de Telegram porque si no puedes acá poner como más personas pero es que no sé Star User Full Name Green Light Aparte Juan ¿Alguno de ustedes ha creado la cuenta en esto en OSM Video Cloud 68 yo creo que yo acabo de hacer me pasa me pasa en el usuario el 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 correo es que no sé ni qué meter ahí ahí como para que todos lo tengamos es que es que quiero que yo no quiero ser el único sino que esto ha sido un trabajo compartido y pues que todos tengamos acceso a esto y es que hay una opción pero no recuerdo exactamente cómo es que tú creas el canal y no quedas tú como administrador o sea quedas como administrador pero le das la opción automáticamente a los demás para que ellos compartan pantalla y ese tipo de cosas o sea que no te hagas que sí sí eso es lo que quiero pero yo creo que es acá cuando yo le digo manage manage access ¿no crees? si yo Rafael ah pero este sí Rafael Isturi sí me sale excelente mira y ya me sale ya te sale y no sé este Juan no me salió Doris ¿tú cómo te creaste? ¿como Doris o como Carmiña o de C. Ruiz? Doris Doris Carmiña Doris no no me aparece es que es raro Carmiña Carmi Carmi no y Carmiña no no sí es que a veces la ñ falla yo no sé pero miren que Rafael sí me sirvió Grigori ¿tú te registraste aquí? no ok entonces incógnito Rafael ¿tú viste algo diferente? o sea ¿lo ves como en tu pantalla principal de esto de Cloud68? tengo que revisar yo había visto un video donde aparecía la opción yo voy a buscarlo y yo te comento de qué opciones se le coloca para para que sea digamos múltiple pues que sí 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 de acuerdo y en este espacio donde hubo este aviso que está disponible este servidor para reuniones ahí no hay instrucciones ni nada de eso ¿de cuál me hablas? qué pena no es que esto lo esto lo leí yo en el wiki de OpenStreetMap que ellos utilizan esto para las conferencias y sí esta es la la plataforma como que ellos se han empezado a usar eso sí es verdad que sí pero hay yo creo que en wiki de OpenStreetMap hay una página dedicada a este a este servidor de reuniones ah bueno sí 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 los términos de uso y todo espérame a ver qué pasó aquí Big Blue Balcan bueno chicos yo sí me tengo que despedir porque tengo un hombre de 30 años pidiéndome comida no dale dale si nosotros ya estamos aquí terminando gracias Carmin Doris que estés muy bien buen fin de semana Doris chao mira Andrés ahí ahí nos vemos yo creo que eso incluso Andrés y también Vigor y no sé si por ahí está Rafael no Vigor ya se fue bueno los que estén aquí no ya se fue Rafael yo creo que ah no no se fueron bueno perdón yo creo que incluso eso podemos hacer un modelito ahí en en Puyis de modo que todos esos campos y todos se creen automáticamente y la capa que él está exportada en GeoJSON uy sería buenísimo no sé si no sé si aprovechamos de pronto la próxima sesión y intentamos hacer el modelito y nos lo compartimos con eso cada uno lo aplica en la zona que le pues que le interese que le corresponda es que fíjate una prueba que no he hecho no me acuerdo se me fue el nombre no no el que nos está dando Leonardo Leonardo que en el plugin de Open Data que tú instalas en Jones tiene la posibilidad de cargar un Shape también entonces a lo mejor uno en vez de portar a GeoJ o sea a J-Zone sino que se graba el Shape de una vez en QGIS y se intenta exportar directamente en Jobs y a lo mejor puede ser que funcione eso si digamos que ahí no habría problema lo miramos pero la idea es coger un modelito donde uno llegue y coge y diga esta capa o este fragmento de capa y el modelo de una le cree los campos todo se hace la deje lista y que uno después solo tenga que subirla a corregir errores revisar que no haya errores y subir sí me parece pues lo podemos mirar la próxima sesión si les parece ¿listo? ah de una Juan perfecto yo creo que eso no lo tomamos más de medida ahora ¿listo? bueno vale es el tema para la próxima gracias bueno nos vemos listo Andrés yo creo una cuenta y te escribo por Telegram por Telegram para adicionarte acá listo sí a ver como vamos viendo voy a echarle un ojo a esto y bueno ahí vamos vamos avanzando a poquitos con esto con Big Blue Boxing muchas gracias a todos fue muy interesante chao grigori gracias por venir y Rafa yo creo que también dejemos así ¿cierto? sí vale entonces muchas gracias Rafa hablamos entonces chao chao muchachos gracias